Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Mi agradecimiento sincero a la Fundación por permitirme dirigirme a todos ustedes en este marco tan importante y que yo espero que en el futuro se vaya ampliando la convocatoria. Todos los comienzos son difíciles. Cuando se me invitó a este acto bajo el epígrafe de las enfermedades ambientales, dije, bueno, vamos a intentar exponer primero por qué el síndrome de fatiga crónica merece esta consideración y tiene la lógica de que esté incluido en esta jornada. Bien, yo he escuchado con mucho interés a los ponentes anteriores, sus magníficas ponencias, y siempre flotaba en el ambiente este intento correcto de unificación de las patologías que están en el entorno de los síndromes de sensibilidad. La fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, esto pues efectivamente se ha ido consolidando en el tiempo en el sentido de que estas entidades tienen que compartir algo en común. Y entonces, pues bueno, poco a poco hemos ido viendo... Por aquí debe haber un puntero, ¿no? El puntero... Uy, ¿qué cosa es esta? A ver, perdona. Es el otro, no, no, es el otro. Ah, es el otro, o sea, hay que hacer juego de dos manos. Ah, ok. Sí, sí, esto lo he deducido y este es el puntero. Perfecto. Para ir a centrar la vuelta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, este gráfico, otro compañero ya lo ha pasado antes, de forma similar, el compañero que se ha tenido que ausentar, donde vemos un poco estas esferas de prevalencia de las diferentes enfermedades, no todas, ¿eh? No he querido ser tremendamente exhaustivo, el síndrome de fatiga crónica, fíjense que hay un core, hay un núcleo central, donde parece que todas ellas de alguna forma convergen. Esto los reumatólogos no es la primera vez que lo vemos. Hubo un tiempo, yo acabé mi carrera hace 30 años, y hubo un tiempo en que se hablaba de una patología, si se van ustedes a la patología autoinmune, dentro de la que vemos los reumatólogos, pues se darán cuenta, este es un entorno esencialmente orientado a profesionales de la salud en un concepto amplio, se darán cuenta que cuando hablamos de esclerodermia, de síndrome de Crest, de síndrome de Chagren, de todas estas enfermedades que están en el entorno de las patologías autoinmunes, pues se decía, ostras, sí, todas tienen características diferenciales, pero también todas parece a veces hay casos clínicos que comparten cosas y que no sabemos muy bien cómo etiquetar, las etiquetamos a un principio, al cabo de tres años nos cambia y ese paciente que parecía una cosa pasa a ser otra. Esto lo vemos a diario los que trabajamos en reumatología. En aquel momento surgió una entidad que era la enfermedad mixta del tejido conectivo, se propuso como tal, y bueno, hubo un gran problema similar al de ahora, y hasta que no aparecieron unos biomarcadores específicos, los anticuerpos anti-RNP, etc., pues eso tampoco avanzó. ¿Cómo ha acabado la cosa? La cosa ha acabado que efectivamente sabemos que son enfermedades que muchas veces, hablo en el ámbito de la patología autoinmune reumatológica, y luego verán las similitudes y las diferencias con esto que ahora les propongo. Esto ha acabado que muchas veces el tratamiento que proponemos para estas enfermedades reumatológicas es el mismo, pero que en cambio cada vez intentamos precisar mejor qué es lo que tiene el enfermo, porque los fármacos del futuro van a ser fármacos diana, no van a ser fármacos de perdigonazo como utilizamos ahora, como era, pues por ejemplo, y sigue siendo, pues el metotrexato, la cortisona, etc., etc., sino fármacos que se dirigen específicamente a aquellas moléculas que están haciendo la alteración en ese paciente concreto. Y ese es el futuro de la medicina biológica. Estamos ya viviendo los reumatólogos, también los oncólogos, otras especialidades se incorporan más tarde, y un poco la idea que tenemos aquí es la misma. En este momento de la investigación es probable que sea muy conveniente que todas estén juntas, porque todas comparten esto, que es la… Esto de dos manos es como muy complicado, ¿no? Comparten todas esto, que es una sobreestimulación durante años del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico, perdón, del sistema nervioso autónomo, y la hiperreactividad del sistema nervioso central. De alguna forma, y permítanme que les traslade que es diferencia y lo que es la evidencia científica de lo que es nuestra impresión clínica basada en la experiencia, son pacientes que cuando te vienen a la consulta tienen una historia detrás que hay que hilvanar muy bien para llegar al punto en el que están. Y siempre se encuentra al final esa hiperreactividad, esa alteración persistente del sistema nervioso central y, por tanto, hay algunos autores que empiezan a proponer que estas enfermedades, que acaban claudicando el sistema nervioso central, es como si de alguna forma no pudiera ya dar respuesta a lo que el paciente viene pidiendo durante años en respuesta a esa hiperestimulación y claudica el sistema nervioso y se produce una alteración, un impacto, y vienen denominadas como propuesta enfermedades del conocimiento. Bien, el síndrome de fatiga crónica, intentaré no ser muy exhaustivo, y además, como soy catalán y estamos por eso del pacto de economía, me han dado cinco minutos menos. Entonces, tenemos aquí… Oh, ya la monté, ¿verdad? Sí. No, no, no. Solo hay que girarlo levemente. Aquí tenemos los criterios diagnósticos de Fukuda del año 94. Probablemente todos los que estén en esta sala las conozcan muy bien. Nos sirvieron para empezar a identificar bien a los pacientes que tenían un síndrome de fatiga crónica, aunque con el paso de los años nos hemos dado cuenta que, bueno, evidentemente eran mejor de los anteriores, pero no eran la panacea. Seguían colándose pacientes y si algo hay que hacer muy bien, cuando estamos haciendo investigación, es precisar muy bien el grupo con el que trabajamos. Posteriormente, a veces esas cosas se amplían, se modifican, nos damos cuenta que hemos cometido errores, pero en este momento donde es tan necesaria la investigación, pues realmente sin estos criterios nos costaría avanzar. Lo que les quería resaltar, saben que hay unos criterios mayores que tienen que cumplirse, es decir, no vale el que tiene fatiga solo cuando va al trabajo, ¿no? Tiene que ser una fatiga que impacte en todos los órdenes de la vida. No vale el que tiene fatiga desde siempre, yo desde niño, no. Tiene que haber un antes y un después, claro. Lo más importante de estos criterios es que tiene que haber un impacto físico y neurocognitivo. Y fíjense, me voy aquí, a los criterios menores. Bueno, tienen que haber cuatro, pues trastornos de concentración, dolor de garganta, adenopatías, mialgias, poliartragias sin signos inflamatorios, cefalea, sueño poco... Y mire, lo he puesto en amarillo. Malestar postesfuerzo de duración superior a 24 horas. ¿Por qué lo he puesto en amarillo? Bueno, si se fijan, en el año 94 esto era considerado un criterio menor, se ponía abajo de todo y no era imprescindible. Y con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que es lo más importante para el diagnóstico. Es decir, el paciente con verdadero síndrome de fatiga crónica, permítanme que empiece a discriminar, el paciente con verdadero síndrome de fatiga crónica puede dar una bofetada, puede levantar un peso, puede tirar dardos, pero al día siguiente lo paga carísimo. Yo, por ejemplo, pues que estoy obeso, que como todo tipo de fast food, que tal, todo lo que quieran, bueno, pues seguramente si ahora saliera e hiciera un partido de tenis, pues me tendrían que ingresar en este hospital, ¿no? Pero yo mañana estaría recuperado y podría tener más o menos la misma actividad. Esa es la gran diferencia. Lo que nos criba mejor los síndromes de fatiga crónica verdaderos es la dificultad de recuperación postesfuerzo. Y es por ello que en estos criterios posteriores, realmente hechos por clínicos, hechos por clínicos en el 2003, que se conoció como consenso canadiense, nos lo ponen aquí como primer criterio. Y es muy importante. Y luego verán ustedes que las formas de objetivación de esta fatiga pasan por la demostración de este criterio. Bueno, cualquier cosa que suene a que puede ser la causa de la fatiga, es decir, cualquier enfermedad conocida que nos pueda justificar la fatiga que nos relata el paciente, nos excluye el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Lo excluye. Por tanto, bueno, tampoco quiero ser exhaustivo, y además ustedes, pues muchos son profesionales de la medicina. Por tanto, pues un Addison, un Cushing, formas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, anemias, diabetes, blablabla, para ser simples. Cualquier cosa que nos suene a que esa fatiga que nos explica el paciente previamente no existente, que comienza, que impacta en todos los ámbitos de su vida, con un impacto superior por criterio diagnóstico al 50%, eso, cualquier cosa que nos suene a tal, tendría que excluir el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Hay algunas cosas que establecen comorbilidad, es decir, que pueden ser coexistentes. La fibromialgia, los síndromes de dolor miofascial, el intestino irritable. Bien, si se fijan ustedes, son muchos de los cuadros que forman parte de ese contexto que comentábamos de síndromes de sensibilización central. Uf, esto es un rollo impresionante. Esto, cuando se pusieron en marcha los criterios para el diagnóstico, se empezó a ver pronto que se establecían ambigüedades. Por ejemplo, cuando uno tiene un índice de masa corporal superior a X, pues se entiende que esa fatiga podría ser la causa del síndrome de fatiga crónica, y entonces se excluye el diagnóstico. Bien, en la práctica casi nunca es así, y se puede discriminar bastante bien lo que es la fatiga de una obesidad, de la… es que no es fatiga, de la extenuación insuperable que produce el síndrome de fatiga crónica. Eso el clínico lo puede hacer, pero formalmente, en base a criterios, tendría que ser excluido. Vemos muchos pacientes que no se les puede dar formalmente el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica por su obesidad, y que, pese a hacer cirugía bariátrica, balones intragástricos, lo que ustedes quieran, reducir el peso, mantienen su cuadro de síndrome de fatigabilidad anormal de forma persistente. Pero bien, entonces, para salvar esas cosas, pues apareció un artículo interesante donde nos aclara cómo debemos proceder frente a una ambigüedad clínica, y es muy común que esto ocurra, es muy recomendable la lectura de este artículo. Bueno, entonces, claro, yo por la tarde, en mi consulta, los miércoles, que es cuando hay más gente, pues si yo saliese a la puerta de mi consulta, y allí está la sala de espera, y digo, a ver, por favor, los de fatiga y dolor que pasen, pues se levanta todo el mundo y pasa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer lo que se tiene que hacer en investigación, que es intentar objetivar lo que ocurre. Cuando objetivamos lo que el paciente nos explica, es importante también tener en cuenta qué es lo que uno ve. Nosotros, que somos un centro muy especializado y muy interesado en tratar a pacientes con fatigabilidad anormal, es decir, nos interesa desde el punto de vista científico esta patología, pues evidentemente nosotros no vemos nunca, yo no he visto en mi vida un simulador, no lo veo, de verdad, no lo he visto, pues ¿por qué? Supongo que además de simulador sería gilipollas, venirse hasta Barcelona a que le vemos nosotros y le tumbemos el cuadro. Entonces, lo que vemos son pacientes de gran impacto, que ya han pasado por muchas entidades médicas, por muchos consejos médicos, y acaban buscando una opción más, ¿no? Y quieren conocer una opinión, confirmar su diagnóstico. Entonces, claro, esta exclusión que los compañeros de asistencia primaria o de otros niveles asistenciales pueden ver, pues a nosotros nos sesga un poco la población porque todos los pacientes que vemos tendrán un gran impacto, tendrán un cuadro de fatigabilidad anormal persistente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos no es poner en duda lo que nos están diciendo, sino intentar objetivar. Entonces, una de las pruebas más interesantes... Una de las pruebas más interesantes es la llamada prueba de Chicoleya. Chicoleya tiene un equipo en Estados Unidos muy interesante que se dedica al estudio de la patología meteocondrial y entonces planteó una doble prueba de esfuerzo. Se la explico brevemente. Si yo cojo una persona que tiene cualquier enfermedad, vamos a suponer un trastorno depresivo, un trastorno depresivo, el relato del paciente cuando estás empezando la consulta puede ser casi igual al del síndrome de fatiga crónica si no rascas más. A la que rascas es distinto, evidentemente, ¿no? Pero puede ser similar. Es decir, yo no me puedo ni mover, necesito estar en la cama, no tengo ganas de hacer nada. Ahí sería una discrepancia importante porque fatiga quiere hacer cosas y el cuerpo no le sigue. Nos puede hacer un relato que nos engaña, nos confunde. Entonces, se coge y a esa persona se le hace una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, pues, eleva su frecuencia cardíaca, eleva su tensión arterial y nos da unos valores en equivalentes metabólicos que nos permiten ver la capacidad de esfuerzo. El valor que se obtiene no tiene importancia ninguna el primer día y esto es una gran batalla con los compañeros cardiólogos que son los encargados de la prueba que a veces nos hacen un informe que dice paciente sin patología cardíaca estimable. Nosotros lo que queremos ver es la respuesta al otro día. Una caída aproximada del 25% en el rendimiento del segundo día respecto al primero es realmente muy sugestivo de una patología orgánica de base como sería el síndrome de fatiga crónica u otras. También se puede dar en la esclerosis múltiple y en otras patologías. Pero es muy sugestivo. Si llegáramos, lo que pasa es que entonces ya la crueldad es absoluta, llegáramos a la tercera prueba, el diagnóstico sería tremendamente contundente, pero muchos pacientes no lo podrían hacer. Es una prueba que genera un cierto grado de responsabilidad porque hay que explicarle al paciente que después de la prueba puede estar enfermo muchas semanas y por tanto realmente hay que decírselo y conviene partir de la base de un acuerdo o demorarla en el tiempo o bien valorarlo. Siempre hacemos también una valoración neurocognitiva muy simple, que es muy sencilla de hacer y esas dos cosas nos permiten quilibrar al paciente. Si no se hace esto, si no se hace esto, es cuando el síndrome de fatiga crónica, la fatiga crónica y la fibromialgia parecen claramente la misma enfermedad. Y para concretar eso solo hay que irse a los estudios epidemiológicos que se han hecho en Georgia, donde se hacían encuestas telefónicas en miles de personas y se valoraba si esas personas afirmaban o no encajar dentro de cuadros y prácticamente se solapaban las tres enfermedades. Cuando se hacen estas pruebas vemos que no, vemos que la fibromialgia mantiene unas prevalencias cercanas al 4%, como ya se ha afirmado aquí, pero que en cambio en el síndrome de fatiga crónica caemos entre el 0,2% y el 0,4%, que es una diferencia muy importante. Esto lo ven ustedes en primicia, lo vamos a publicar ahora como póster oral, como comunicación oral en la EULAR, en la Liga Europea de Reumatología, en el Congreso de Berlín de junio. Y, bueno, no sé si ustedes lo ven claro, yo lo veo un poco borroso. En todo caso, nosotros hacemos hincapié, hemos hecho un seguimiento largo de 57 pacientes, confirmando sus diagnósticos. Y, bueno, hablamos aquí del valor predictivo de la prueba de esfuerzo repetida a las 24 horas y del test COHEALTH, que es un test que ha hecho un departamento de Neurología australiano de la Universidad de Adelaide. Y la verdad es que es un test muy válido y muy rápido para poder cribar en estos pacientes. Y nos establece un magnífico diagnóstico diferencial entre el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Bueno, dentro de nuestro estudio entendemos que hay que hacer siempre, y además nos lo dicen también los propios criterios canadienses y los propios criterios de Fukuda, hay que hacer un cribaje psicológico, hay que hacerlo siempre. En muchas ocasiones pasa lo mismo. La depresión o el trastorno depresivo que existía es lo que está produciendo este cuadro de fatigabilidad anormal. Bien, a veces solo el seguimiento y un tratamiento correcto del enfoque del trastorno depresivo puede permitir saber si el cuadro se debe o no se debe. La prueba de esfuerzo no escriba muy bien eso, porque ustedes entienden muy bien que un paciente con trastorno depresivo le pedimos que haga una prueba de esfuerzo, valoramos su frecuencia cardíaca, valoramos sus niveles de tensión arterial, las repetimos a las 24 horas y la fiabilidad de la prueba hará que prácticamente el valor obtenido en equivalentes metabólicos sea el mismo y en cambio en una persona con una fatigabilidad orgánica que produce una dificultad de recuperación postesfuerzo, que es el criterio superior a 24 horas, nos va a dar alterado el resultado y nos va a orientar mucho. Bien, exploraciones básicas. Tenemos el paciente, hemos intentado objetivar su grado de fatigabilidad, lo contrastamos con la historia clínica y le pedimos unas cuantas cosas que son muy simples. Prácticamente la inmensa mayoría de pacientes cuando vienen a vernos ya lo traen, son los cribados básicos que lo que nos permiten no es buscar nada que esté alterado en el síndrome de fatiga crónica en este nivel, sino que nos permiten valorar si el paciente no tiene otras enfermedades que puedan justificar su cuadro de fatigabilidad. Y aquí les debo decir que aunque les parezca mentira, he visto de todo y supongo que los compañeros profesionales de la medicina estarán de acuerdo conmigo, es decir, se ve de todo y entonces se empieza a cribar. Una parte importante es la entrevista, es decir, la anamnesis, el momento de contacto, el primer momento de contacto con el paciente nos tiene que arrojar luz, es decir, yo creo, cuando hablamos de unidades multidisciplinares, yo siempre he pensado que era mejor un médico más formado multidisciplinariamente, porque si solo nos concentramos, por ejemplo, en el ámbito de la reumatología o en el ámbito de la hematología, se nos pueden escapar cosas. Entonces, cuando uno escucha al paciente, pues puede darse cuenta que lo que te está contando es un cuadro de cataplegia, así de claro. Y entonces le haces un estudio de latencias del sueño y te da claramente alterado, le vas a dar el fármaco y se ha acabado lo que era el supuesto síndrome de fatiga crónica. Y como eso, muchos otros cuadros. Entonces, fruto, aparte de pedir esa doble prueba de esfuerzo que tendría que ser triple, aparte de pedir unos protocolos mínimos de cribado neurológico, el cribado psicológico del paciente, pues en función de esa entrevista se solicitan algunas pruebas que para ese paciente en concreto puedan ayudar a arrojar luz sobre el cuadro que nos ocupa. Y ahí tienen ustedes algunos ejemplos. Se podría ser infinitamente más exhaustivo. Pues se puede encontrar lo mismo que decía el compañero antes respecto a unos line, pues te puedes encontrar una brucelosis, te puedes encontrar de todo. Bueno, llegamos al final de ese proceso, el paciente vuelve y no nos cumple los criterios. Es decir, la segunda prueba de esfuerzo no nos la da, los valores de los dos días superan 10 meds, pese a la manifestación de que el paciente tiene una fatigabilidad persistente, que sea normal, que no puede hacer nada, el cuadro psicológico es normal, no nos aparece ninguna cosa que nos justifique eso. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos esto. Que casualmente, que casualmente, es una de las cosas de los parámetros. Saben ustedes que en Estados Unidos hay cinco unidades acreditadas en los CDC y en los NIH para el diagnóstico de los síndromes de fatiga crónica. Uno de los parámetros medidores de la calidad asistencial es el porcentaje de diagnósticos de fatiga idiopática. En España, esa medida, por supuesto, no la tenemos, pero es importante. Es decir, de todo el grueso de pacientes que uno ve, nosotros el año pasado vimos 17.000 personas, no todas con síndrome de fatiga crónica, pero muchas sí, esas personas, bastantes de ellas, más que síndromes de fatiga crónica, tienen fatiga idiopática. Es decir, no cumplen el criterio, puede ser que en algún momento, lo mismo que ocurriría en un lupus subclínico, cuando tenemos un paciente, una chica joven, con una artritis un buen día, fotosensibilidad y nos hace fiebre, pero no nos cumple criterios de lupus, no le podemos dar el diagnóstico ni emplear unas medidas terapéuticas agresivas. En algún momento, todos los reumatólogos pensamos que nos lo hará, pero pasan los años bien, pues ahí estamos igual y de momento nos quedamos con este diagnóstico que está codificado y que nos permite, hay que explicárselo muy bien al paciente porque representa una frustración para su enfermedad, pero que realmente existe y que puede prever evoluciones tanto hacia un síndrome de fatiga crónica en el futuro como hacia otras enfermedades, sea una intolerancia al gluten que se desarrolle posteriormente, etcétera, etcétera. Bueno, este es un trabajo muy interesante, perdonen, que voy torpe con esto porque no lo veo, este es un trabajo muy interesante, fíjense que es reciente, del 20 de abril, para que vean que he hecho los deberes, donde un grupo importante que lleva más, más es uno de los grandes publicadores en síndrome de fatiga crónica, más reconocido, nos orienta hacia el interés de separar en los diagnósticos y además nos dice cómo, él lo ha hecho en base a mediadores inflamatorios, él ha acogido 144 pacientes y les ha hecho pues una interleuquina 1, un factor de necrosis tumular, unas lisocimas y entonces nos dice que es importante que empecemos a diferenciar entre síndrome de fatiga crónica, fatiga crónica y fibromialgia y que es probable que dentro de un tiempo dispongamos de algunos biomarcadores que no aportarán probablemente una gran utilidad terapéutica pero que nos permitirán clasificar mejor al enfermo y avanzar mucho en la investigación. Hoy en día la investigación está sesgada siempre por esa entrada heterogénea de personas diagnosticadas de síndrome de fatiga crónica y que en el fondo siempre dudamos si lo tienen, si no lo tienen, a veces lo dudan hasta ellos mismos y eso cuando lo mejoremos podremos dar un paso de gigante como ha ocurrido en otras enfermedades. Bien, esto se ha hablado muchísimas veces, voy a saltármelo, ya saben ustedes cómo funciona. Hemos trabajado mucho sobre citopatía mitocondrial, les diré mi impresión. Nosotros hemos encontrado, hemos hecho biopsias a muchos pacientes con síndrome de fatiga crónica, fue la recomendación del jefe de neurología de la fe en Valencia que me dijo Ferran, tú biopsiales y verás cómo encuentras algo y efectivamente tenía razón, nosotros empezamos a biopsiar y nos dimos cuenta de que aproximadamente un 30% de pacientes, los estudios nos los hacen en el hospital Germán Trías y Pujols de Badalona, una microscopista electrónica magnífica que es la doctora Isabel Ojanguren y realmente nos dimos cuenta que más de un 30% de pacientes nos presentaban clarísimas anomalías mitocondriales. Esta publicación es ya muy antigua, es del año, a veces ya saben ustedes que sale que si la doctora X, la doctora Y, la citopatía mitocondrial, bueno, estas son previas, esta fue ya en el 2008, publicada en España, ya la habíamos presentado anteriormente en otros congresos y nos hemos ido dando cuenta de que eso es así, no sabemos si es causa, no sabemos si es consecuencia, no sabemos la influencia genética, no sabemos qué, no sabemos si el doctor Olea tiene mucho que ver en eso, no lo sabemos, pero en todo caso es lo que se encuentra, no todos, no es el 100%, es el 30%. En la mayor parte de las citopatías mitocondriales, cuando uno empieza a tener alteración en la mitocondria, las mitocondrias, para generar más energía, crecen, se hacen grandes y se ponen cerca del sarcolema, ves acúmulos, en estos no crecen, las mitocondrias no son megamitocondrias, son pequeñas, hay muchas, pero son pequeñas, no sabemos qué puede decir eso, nos cuesta que los comités éticos de investigación clínica nos autoricen a hacer biopsias en personas sanas, tenemos que pedirle a los traumatólogos que nos den fragmentos de músculo con autorización cuando hacen algún paciente por alguna patología de hombro y tal, y vamos trabajando pues como podemos. Bueno, el impacto en la calidad de vida, ahí le está ya un gráfico también muy rollo, es simple y llanamente demoledor, y esto es importante, es demoledor, demoledor, no estamos hablando de una patología discretita, no, 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 es una cosa atroz, y todas las publicaciones, sistemáticamente todas, que han comparado esta patología con las cardiopatías, con las EPOC, con las, siempre sale que es de las peores, el impacto es tremendo, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer todo tipo de recomendaciones. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy? ¿Voy bien? Bueno, perfecto, pues esta nos la saltamos ya, porque, lamentablemente, hoy en día, la cronicidad es superior al 95%, es decir, realmente, al paciente que diagnosticamos de síndrome de fatiga crónica sigue ahí. Cuando hace unos años planteábamos esta diapositiva, poníamos menos, pero es porque nos equivocábamos en el diagnóstico. Cada vez que mejoramos el diagnóstico, disminuyen las probabilidades de que el paciente nos mejore cuando le damos el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Bueno, saben ustedes que se lleva años hablando de posible etiología vírica, se han planteado muchos tratamientos, muchas opciones, les he traído algunos que ustedes, sin duda, como interesados en el tema, conocen. Este es muy reciente sobre un potencial principio activo, que lleva años trabajándose, se viene trabajando con Rintalimot, en síndromes de fatiga. Este es un trabajo con conflicto de intereses, porque los que los publican son los fabricantes del fármaco, pero eso no quiere decir a priori que lo hayan hecho mal, pero bueno, tiene que ser reproducido, tiene que ser replicado, tiene que ser validado. Esto no es tanto así en el siguiente, que es el uso de un fármaco que los reumatólogos conocemos bien. Esto es un trabajo noruego que ya empezó, este es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de los mielomas, el Rituximab. Este fármaco produce, lo usamos mucho los reumatólogos, es un fármaco que produce una depresión, un vaciado de una línea linfocítica, los CD20, y estos compañeros, precisamente unos oncólogos de allí, pues se dieron cuenta que los pacientes mejoraban en el largo plazo de sus cuadros de fatigabilidad independientemente de la mejoría de su patología de base. Y se han puesto a trabajar sobre esto y es un tema muy interesante. Bueno, la etilogía ticsicoquímica subyace en el tema, no sabemos cómo encajarla, pero sí sabemos que muchos pacientes afirman mejorar de sus cuadros de fatiga, no de una forma contundente, pero sí que parece que se invierta un poco esa tendencia a ir empeorando que tienen estos pacientes si se hacen actitudes de evitación y algunos consejos bien hechos. Entonces, bueno, se han hecho varios trabajos sobre este tema y sabemos que a estos pacientes hay que intentar preguntarles siempre sobre su historia laboral, contactos tóxicoquímicos, etcétera, etcétera. Debe formar parte del protocolo de estudio inicial de estos enfermos. Este sería un poco el resumen, es decir, ¿estamos ante un cuadro posviral, estamos ante un cuadro inmunológico, inflamatorio, tóxico, todos a la vez? Pues bueno, no lo sabemos. Bien, les traía unos cuantos genes que sabemos que en diferentes patologías se han ido trabajando, cada vez algunos de ellos han aumentado el score, se han ido publicando cada vez más en pacientes con síndrome de fatiga crónica, en fibromialgia, algunos se reproducen en los tres, otros no, estos son los nuestros que publicamos en el año 2008. Bueno, lo cierto es que no lo sabemos. Así como en la fibromialgia sí que parece que hay unas características genéticas muy contundentes en los síndromes de fatiga crónica no hemos sido capaces de discriminarlos de una forma contundente. Podríamos decir que se han encontrado cosas que claramente empeorarán al paciente pues si tiene unos receptores de dopamina que no funcionan bien, etcétera, etcétera, pero no parece algo que sea muy contundente. Bueno, por tanto, el enfoque actual sería, y le resumo ya, es importante esto de una perogrullada, evitar las enfermedades que sean evitables, es decir, aquellas cosas que podamos evitar pues intentemos evitarlas. No empeorar al paciente, parece también, yo hace muchos años, muchos años, un profesor mío de reumatología me dijo, mire doctor García, usted tiene claro que tiene que estudiar, tal, sí, 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 y lo hará, sí, 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 pero no se olvide dos cosas, ¿no? Dice, mire, cuando se siente frente a usted el paciente piense que es su madre y luego que siempre se vaya mejor de lo que entró. Bueno, viene a ser esto, es decir, al menos no empeorarle. Tratar la hiperreactividad antes de que sea tarde, hay formas de tratar la hiperreactividad y a veces vemos el paciente demasiado tarde. Me ha gustado mucho la afirmación del doctor Javier Rivera esta mañana cuando ha dicho, igual tenemos que ir a buscar los pacientes con fibromialgia en los institutos, parece magnífico, porque realmente cuando nosotros les vemos ya tenemos ese fenómeno en cascada y es muy difícil de parar. Son pacientes que vienen ya como última opción después de historias de 15, 18 años con 18 fármacos en la lista, eso es muy difícil de modificar. No descuidar que una nutrición incorrecta y estos pacientes la tienen, no se pueden hacer la comida si viven solos, no pueden salir a comprar, nos altera inmunológicamente al enfermo, por lo tanto, controles de magnesio, tal, 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 bueno, ustedes saben ya. No caer en la tentación de recomendar estimulantes, no se olviden nunca de esto que les he dicho, dificultad de recuperación postesfuerzo. Si yo engaño al paciente y le doy algo que él estimula artificialmente para que no perciba su fatiga, que existe y que se puede utilizar en los cuadros de fatiga que no son síndromes de fatiga crónica, estos pacientes van a empeorar. El tratamiento sintomático y piloativo, sin olvidar que podemos tratar aspectos fisiopatogénicos en los casos en que sea posible, es decir, podemos intentar dar algún inmunostimulante si vemos que la celularidad TNK está persistentemente baja, podemos intentar ayudar al paciente con algún antiviral durante el invierno si vemos que la reproducción de las adenopatías y la persistencia frebril es muy alta, podemos hacer cosillas, no en todos los casos ni tal, pero algunas cosas se pueden hacer. La información tiene que ser veraz, no hay que engañar al paciente, tiene una patología grave, tiene que saberlo y de gran impacto. Soporte psicológico de apoyo cuando sea necesario y esto es importante, ya lo saben ustedes, antes estaba claro en esa confusión, en ese magma diagnóstico, pues siempre había que si el paciente tenía que hacer ejercicio, que si el ejercicio le... dudoso. Lo más actual es lo que se llama cuando le vemos de entrada reposo agresivo, es decir, descanse, pare y ya veremos hasta donde llegamos posteriormente. Bueno, entonces esta pregunta la dejaba por si el presidente de la mesa me dejaba dos minutos y ustedes me querían escuchar. Tenemos tanta evidencia, si hay tanta evidencia y sabemos cómo hacerlo, ¿a qué se debe que sigamos estigmatizando a estos pacientes? ¿Quieren que se lo explique o lo dejamos aquí? ¿Sí? Bueno, ¿me permite? Pues venga. Bueno, esta era por si me echaban. No, bueno, este es el mal de amores, este es un cuadro de Palmaroli, un pintor de Madrid, precisamente. Esto antes, pues bueno, si uno lee lo que llamaban mal de amores o clorosis o tal y cual, pues se encuentra descripciones de personas con síndrome de fatiga crónica, otros tendrían otras cosas, ¿qué tenían algunos? Bueno, pues ahí tenemos. ¿Cómo se trataba esto? Pues se trataba, señores y señores, con vibradores. En el siglo, y no lo digo en broma, lo digo porque uno intenta buscar a qué se debe esa estigmatización tan absoluta y esta frase que todos ustedes tienen en el cerebro, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, pues no hace tanto. Las publicaciones del año 1990 y pico, perdón, 1890 y pico, 1914 iban en este sentido. El tratamiento del dolor y la fatiga de la mujer tenía que hacerse y lo hacía, un médico, pues cogió y se puso a hacerlo. Iban a su consulta y entonces el hombre hacía una estimulación manual del clítoris. Llegó un momento en que no daba el abasto. O sea, era imposible, montó unos aparatos que eran estos de aquí. Los pacientes que podían pagarse el tratamiento lo hacían así. Imagínense esta bola, bajaba, ¿vale? y el que no tenía dinero lo hacían con chorros de agua. Entonces, esto se publicó en las revistas científicas de la época. Yo tengo las publicaciones y llegó un momento en que esto pasó a las casas. Esto fue muy importante. Es decir, los grandes almacenes Sears, tal, pues lo ponían en sus catálogos. La mujer que está fatigada necesita vibradores. Y eso estuvo persistente y durando casi hasta el año 1940, no hace tanto. Y eso sigue en la mente y han sido publicaciones científicas de mucho tiempo. Entonces, bueno, pues al final se los compraban. Esto era de vapor. Esto era de vapor. Aquí, Vibration is life. Y aquí tienen ustedes, pues esto me costó de encontrarlo, es el catálogo Sears de 1918, donde las tres máquinas que más se vendían para la mujer eran precisamente la máquina de coser, el vibrador, y me parece que la tercera no recuerdo cuál era, si era una plancha, lo encontrarán, si fueron las tres máquinas más vendidas. Ese estigma ha persistido y ese concepto de que esto es una cosa trivial que tiene que ver pues con la histeria que era una cosa del útero y tal, pues ha frenado la investigación, el reconocimiento, el respeto. Y bueno, es una cosa que se tiene que ir acabando y a veces sabiendo de dónde viene, pues podemos trabajarlo mejor. Por tanto, desde mi punto de vista, la medicina les debe unas disculpas. yo por mi parte se las ofrezco e intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Cuando hubo la epidemia de gripe A, mis enfermas con mascarilla lo pasaron realmente mal, porque la gente interpretaba que era una persona que era potencialmente peligrosa. Nada más lejos de la realidad, porque aquella enferma no estaba protegiendo a la sociedad de una enfermedad contagiosa, sino que ella se estaba protegiendo de esta misma sociedad. Cuando hablamos de sensibilidad química múltiple, estamos hablando de enfermedades de la complejidad, puesto que los órganos y funciones que están alterados es muy amplio. Pero nos encontramos con un primer problema. Si la fibromialgia tiene un tanto por ciento que comparativamente es elevado en comparación al síndrome de fatiga crónica, en la sensibilidad química múltiple nos encontramos en que no hay estadísticas fiables de cuántas personas están afectadas. Podemos hablar desde estudios que hablan del tres por ciento hasta el diecisiete por ciento y cuál es la cierta. Yo no se lo sabría decir, porque son tantas las enfermas que intentan vivir con su enfermedad sin ni siquiera saber que están enfermas, que ese tanto por ciento teórico pasa a ser, pues eso, teórico. En fibromialgia sí que está más ya estudiado y en síndrome de fatiga crónica no. Yo confío que en el futuro pueda sustituir este interrogante por una cifra mucho más concreta. Se ha dicho antes y aquí lo volveremos a repetir, las enfermedades de la complejidad, que son enfermedades donde se está estudiando la sensibilización central del sistema nervioso central, se llaman también enfermedades invisibles, porque nadie tiene claro muchos conceptos que deberían ya estar más claros y que se están investigando siguiendo diferentes criterios, entre ellos hay una corriente de investigadores que hablan de enfermedades MNIE. MNIE son las siglas de psico-neuro-inmuno-endocrinas, porque son enfermedades donde esos cuatro sistemas están alterados. fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, aquí ya se ha dicho repetidamente, tienen unos datos que comparten. El dolor y la fatiga están presentes en diferentes grados y en diferentes formas y eso es un problema importante porque induce, si no conoces bien el sustrato de las tres, la clínica de las tres y las múltiples formas de expresión de las tres puede confundir. También confunde el hecho de que sean enfermedades de curso oscilante. Al enfermo no le puedes diagnosticar por verle una vez. Necesitas hacer un seguimiento del enfermo porque vas a ver esa misma enfermedad en ese paciente dando diferentes caras y en diferentes intensidades. Por lo tanto, es el seguimiento el que te da las pautas más correctas. Comparten no tener un tratamiento curativo, lo cual no significa que no haya tratamiento. Buscamos aliviar síntomas y eso sí se puede. Pero tienen otro problema que es que se añaden a un contexto donde hay otros factores que intervienen. a mí me han hecho hoy el comentario en otras jornadas y en otras ponencias. Este hospital está acostumbrado a que haya mucho público y realmente la sala puede llegar a estar a rebosar según sea el tema en el que se esté hablando y la jornada como está enfocada. yo veo muchas butacas vacías. ¿Es porque no ha llegado la información a los profesionales? Lo dudo, porque sé de las personas responsables que han montado esta jornada y sé que se ha dado amplia información. Pero eso de la sensibilidad química, eso de las patologías ambientales, la gente no lo tiene claro y como lo tiene claro pues lo que hace es que no le interesa lo suficiente pese a que es un tema muy interesante empezando por los enfermos y terminando por uno mismo porque estamos todos en esta sociedad. tenemos una dificultad importante y es la subjetividad de los síntomas. Cada persona aprende el significado de la palabra dolor y fatiga según la experiencia previa que tenga y según la información de la que disponga. No es lo mismo tener un dolor crónico aquí que en Irán. Aquí sabemos que tenemos un sistema sanitario que nos puede ayudar y en Irán no lo hay. Por lo tanto la persona puede tener la misma enfermedad el mismo dolor y lo va a enfocar en cuanto a pedir ayuda de una manera totalmente diferente según donde resida y viva. Además es extremadamente difícil objetivar esos síntomas si no se tienen previamente los criterios claros respecto a estas tres enfermedades y el hecho de que no haya pruebas médicas objetivas que estén suficientemente validadas pues también añaden una dificultad extra. Centrémonos en la sensibilidad química múltiple. Hay una gran controversia. Hay quien hará más énfasis en el origen químico tóxico del hecho de que haya una sensibilidad química múltiple. Otros recordarán la activación en el sistema nervioso central. también habrá quien incida sobre los aspectos psicológicos. Se están estudiando los predisponentes genéticos y otros. La verdad es que es un poco de todo y como en el cocido madrileño pues hay muchos ingredientes que hacen que el plato sea ese y no otro. Por lo tanto eso es como una montaña rusa inmensa donde los conceptos que se barajan suben y bajan depende del momento y de quien hable aunque haya unos conceptos que cada vez se van digamos consolidando más. El CIE 10 es el código que ahora mismo está vigente se está ya preparando el CIE 11 y el CIE es un código internacional de enfermedades donde cada enfermedad tiene un número concreto puestos en una especie de catálogo para quien no lo conozca de manera que un médico español y otro médico que resida en la otra punta del mundo viendo la cifra de la enfermedad en concreto pues ya más o menos va a tener unos criterios bastante homologados. En sensibilidad química múltiple tenemos un enorme problema porque no hay código como se ha explicado esta mañana la OMS todavía no la reconoce como enfermedad se visitan poco son pocos países los que se habla con propiedad de esta enfermedad y eso hace que no haya un CIE 10 que lo englobe donde un profesional pueda entenderse con otro las excepciones como se ha dicho esta mañana también Japón Alemania o Austria van a la cabeza de toda esta validación de la enfermedad tenemos el problema de que no hay suficientes estadísticas como he dicho antes y eso hace que sea invisible dentro de las invisibles tenemos un problema en eso de que hay países que sí la reconocen y es que pese a que en eso confluyen divergen en dónde ponerla dentro del CIE 10 Japón tiene las siglas T65 9 que corresponde a intoxicaciones por sustancias no medicinales y efectos tóxicos en cambio Austria y Alemania tiene el T7 8.4 donde se engloba en alergias no específicas por lo tanto ni en los países donde se reconoce esa sensibilidad química múltiple se ponen de acuerdo en dónde ubicarla Estados Unidos y Canadá está a medio camino entre los países que dan la espalda a esta realidad de sus ciudadanos y los países que la reconocen si definimos lo que es la sensibilidad química múltiple nos encontramos que es una reacción anómala ante la presencia de sustancias químicas de cualquier orden la clínica es superponible al síndrome de fatiga crónica lo cual a los inicios puede dar confusión de diagnóstico pero a medida que haces el seguimiento del enfermo cada vez va quedando más clara aparte que existe la coexistencia con frecuencia y si lo tuviéramos que resumir es pérdida de tolerancia a la exposición a la sustancia los desencadenantes pueden venir de diferentes ámbitos o sea se ha hablado aquí mucho hoy de la intoxicación o impregnación por productos químicos pero también hay una forma de sensibilidad química múltiple que nos viene desde la fibromialgia o desde el síndrome de fatiga crónica en la sensibilidad química múltiple por intoxicación química que quizá es la más contundente nos podemos encontrar que aparece la enfermedad después de una exposición aguda única que normalmente es ambiental accidental y con frecuencia puede ser laboral o en el puesto laboral que es diferente o puede ser de forma crónica es lo que decía el profesor Olea vale una determinada concentración de un producto puede considerarse atóxica pero si tenemos en cuenta las intoxicaciones repetidas de diferentes productos día a día de una persona nos podemos encontrar que dosis bajas consideradas no tóxicas pueden llegar al mismo resultado y eso lo podemos también se ha dicho esta mañana derivado de un accidente ambiental laboral alimentario por uso doméstico o también por amalgamas dentales que es un subgrupo dentro de la sensibilidad química múltiple la intoxicación por productos químicos son muchísimos o sea los productos químicos que tendrían que estar en esta lista pasan de los 100.000 pero como resumen tenemos el apartado de insecticidas fungicidas y biocidas las dioxinas los cloros y amoníacos disolventes pinturas y barnices talatos y parabenes como ha quedado clarísimo en otra exposición anterior y otras cosas tan aparentemente banales como productos de limpieza jabones suavizantes cosas de uso común repito en forma aguda o crónica y resulta que nuestros hogares donde en apariencia es el nido donde nos protegemos pueden haber verdaderos verdaderas bombas con mecanismo retardado temporal arsenales de bombas con mecanismo temporal por lo cual vuelvo a repetir vuelvo a hacer hincapié actúan como disruptores endocrinos o sea yo no tengo un laboratorio donde ver los micronanogramos de nada como el profesor Olea pero yo veo a esas personas que tienen ese síndrome y acuden a que les ayude a sobrellevarlo entonces pues me encuentro en que inadvertidamente pueden estar en contacto con cantidad de productos que realmente les están haciendo mucho daño y como son productos cotidianos como ha quedado clarísimamente también por la exposición del doctor Olea no saben que están frente a ese polvorín hace relativamente poco unos tres años se presenta un matrimonio en mi consulta porque querían descendencia y no lo conseguían y habían hecho varias inseminaciones artificiales infructuosas y vinieron a mí por el hecho de ser médico y psicólogo porque el marido el varón de la pareja directamente planteó lo siguiente para mí ser padre es lo más importante de esta vida si no consiguen ustedes que mi esposa se quede embarazada yo me suicido entonces como eso ya lo había verbalizado en familia y por eso la familia apoyó que vinieran a verme pues bueno haces una historia completa del enfermo y me dieron dos datos muy importantes él trabajaba en una granja de aves de cría de aves y ella era peluquera y eso me me motivó a no seguir por la línea de pues te doy un antidepresivo sino que pedí una reubicación laboral para él y a ella ya que la peluquería era propia le pedí que literalmente tirara todos los productos que tenía en su peluquería y los repusiera por otras marcas que fueran más ecológicas contestando una pregunta también anterior les sugerí que se pasaran directamente a la alimentación ecológica que pospusieran sus deseos de ser padres que me dieran el tiempo de un año y una vez conseguida esa reubicación laboral una vez conseguí que la peluquera solo usara productos no nocivos más esa alimentación ecológica un año después cuando ya les autoricé para que de nuevo activaran el hecho de ser padres pues ahora puedo decir que tienen dos hijos magníficos y que realmente el problema que ellos me plantearon pues se solucionó y no es una cosa baladí porque si realmente se hicieran sistemáticamente semiogramas de los varones que ahora mismo hay en la sala y los comparáramos con semiogramas de personas de principios del siglo XX veríamos que la reducción de espermatozoides activos con capacidad de fecundar realmente baja entonces como eso es así como realmente existen medidas de digamos de control de fecundidad y demás pero como nos alimentamos ya es una de ellas pues realmente conseguimos mejorar todo lo que es la esfera de la fecundidad tanto de hombre como de mujer simplemente pidiéndoles que reorganicen sus vidas de una forma más sana y como eso es así todos absolutamente todos estamos en este saco la clínica de la sensibilidad química múltiple puede aparecer de una forma absolutamente súbita y por lo tanto coger prevenida a la persona que la padece lo que le está pasando es que su organismo ya no admite más tóxicos ha dicho basta y a partir de ahí tenemos el problema es variable en tiempos y en intensidad según la persona por muchos parámetros lo que sí es cierto es que una vez que se desarrolla el paciente reacciona de una forma recurrente a pequeñas dosis y es difícil la marcha atrás afecta a diferentes órganos y la clínica no tiene por qué tener relación con el químico que lo ha desencadenado al contacto con ese químico frente al que el enfermo reacciona nos pueden pasar muchísimas cosas podemos ver alteraciones en el sistema nervioso central y aquí hay pues una lista importante cefaleas hipersensibilidad olfativa aunque sean a olores naturales mareos desorientación trastornos de sueño en fin que ya se ha hablado suficientemente hoy aquí sobre eso puede haber trastornos a nivel pulmonar puede haber una hiper o hiposecreción bronquial tos disnea trastornos gastrointestinales varios músculos esqueléticos también irritación de mucosa surticaria eczemas prurito trastornos endocrinos como ya se ha especificado antes trastornos cardíacos que realmente pueden ser muy molestos y a veces pues pueden provocar situaciones de crisis importantes trastornos genitourinarios y a ese cúmulo de enfermos los tenemos que clasificar de una manera para saber exactamente qué vamos a hacer con ellos si el enfermo padece la sensibilidad química en grado 1 pues la mayor parte es asintomática o los síntomas que tienen no le despiertan ninguna problemática específica que le haga sospechar que está frente a algo que conviene mirar pasa desapercibido porque los síntomas también son de baja intensidad cuando nos pasamos ya al grado número 2 nos encontramos en que de inicio sí hay síntomas clínicamente detectables pero que se van hacia la clínica asintomática al poco lo más importante es el grado 3 que es un grado moderado que ahí vemos muchísimos enfermos la frecuencia de bajas laborales oscilantes es bastante frecuente y luego ya viene un subgrupo pequeño afortunadamente pequeño que es cuando la sintomatología ya es grave y digo que es afortunadamente pequeño porque directamente el único camino que tiene el enfermo es la invalidez absoluta la clínica aparece independientemente del químico o grupo de químicos que hayan iniciado la enfermedad y eso hay que tenerlo en cuenta se produce sensibilidad cruzada con otros químicos también se habló anteriormente de esto y aquí la asociación de diversos químicos potencian mutuamente su acción por lo tanto dos más dos no hacen cuatro sino que pueden hacer seis, ocho o diez buscamos poder determinar cuando estamos frente a un enfermo que tiene una potencial gravedad de su enfermedad y para eso Claudia Miller en 1999 ideó un cuestionario validado en España también aparte de Estados Unidos donde realmente reflejas el estado de la cuestión de este enfermo este es un el Cuesi es un cuestionario que está ganando solera en cuanto a cuestionario porque se ha visto muy útil para ver el patronaje en el que te vas a mover los digamos parámetros a mejorar de cada enfermo como digo la validación ya se hizo en castellano la hicimos en el Instituto Ferran y se basa en una serie de criterios de consenso que más o menos todo el mundo está bastante de acuerdo no todo el mundo ¿eh? los síntomas son reproducibles o sea una persona que te viene a la consulta si en la consulta hubiera un químico que le perjudica o sea no es que te explique que enferma la ves enfermar en tus narices ¿eh? es una situación crónica porque ves que se le mantiene en el tiempo ¿eh? a niveles bajos de exposición es suficiente o sea nosotros somos muy rigurosos en por ejemplo la limpieza de nuestros de nuestra consulta pero a veces las la la brigada de limpieza pues la la persona que viene cada día y que se lo sabe muy bien pues enferma y ponen una sustituta este sustituto pues realmente pues no conoce el problema y echa los productos de limpieza que suele ¿eh? entonces si viene ese día o el siguiente una enferma de sensibilidad química te sabe decir incluso la marca del producto que se utilizó para esa limpieza ¿eh? la respuesta anómala ¿eh? se presenta hacia múltiples sustancias ¿eh? lo cual hace muy difícil la vida cotidiana del enfermo porque en cualquier momento se le puede acercar alguien que tiene un producto frente al que va a reaccionar la sensibilidad química múltiple también esta mañana se ha hablado del tema está concomitante a otras cosas pero tenemos que tener muy claro que no es una sensibilidad química múltiple y no es una alergia digamos que sería una alergia con pruebas analíticas negativas no es una intoxicación sino es un resultado en todo caso de una intoxicación y la reacción de intolerancia a un producto concreto a uno solo no tiene suficiente entidad para poder estar hablando de una sensibilidad química múltiple estamos luchando para que haya una definición biológica que permita en el futuro que haya un CIE 10 que contemple el número de enfermedad para esta patología y los enfermos no tengan que estar luchando tanto con sus médicos con sus tribunales con sus recursos humanos de empresa etcétera respecto a si están enfermos o no y bueno en el PUTMED pues van apareciendo cosas esencialmente se han encontrado alteraciones en la actividad de los enzimas metabólicos y por lo tanto o sea son datos que son objetivables que conviene tener en cuenta que no es que no haya sino es que a veces no puedes hablar de algo simplemente porque todavía no se ha descubierto pero bueno se ven por ejemplo datos como que la baja actividad de las catalasas que hay alteraciones en los metabolitos del glutatión que aparece una aceleración en la oxidación lipídica o sea se van habiendo van apareciendo estudios unos detrás de otro que van marcando una serie de como un pequeño sendero apenas visible pero que ya se intuye en que realmente en el futuro vamos a poder decir mire señores esta persona tiene sensibilidad química púltiple porque le ocurre A, B, C, D y pueda ser demostrable cada vez hay más trabajos la busca de biomarcadores es algo que activamente se está intentando acelerar el descubrimiento de estas alteraciones pues cada vez son más numerosas en el futuro espero poder poder hablar bastante más extensamente en este capítulo esto tiene una gran repercusión en el enfermo hay un gran impacto personal lo hay físico porque menospreciar el hecho de padecer sensibilidad química se paga caro si uno no se protege frente a la hiperestimulación por el hecho de contacto con un producto químico pues puede encontrarse mal de una forma bastante subaguda o aguda y por lo tanto esa persona si pensaba hacer una actividad en ese momento pues esa actividad va a quedar postergada seguro eso supone un impacto emocional porque eso el enfermo constata que es una enfermedad que la padece y la seguirá padeciendo por lo que va a repercutir en su vida cotidiana a muchísimos niveles y que previsiblemente supone una pérdida de proyectos o sea da igual que proyecto de vida tuviera ese enfermo ese proyecto de vida va a quedar anulado o en los casos menos severos alterado el enfermo tiene que aprender que hay unos nuevos límites que tiene que respetar si no lo respeta se enterará pronto que se ha pasado tiene que aprender qué es lo que puede y no puede hacer y eso lo va a aprender sobre la marcha y además entre enfermos intenta pasarse fórmulas oye pues prueba esto que me ha ido muy bien entonces el enfermo pues como te lo dice una enferma que padece la misma enfermedad pues lo prueba esperanzado ve que le sienta fatal entonces qué pasa ahí pues que cada enfermo reacciona a unos productos y otro enfermo puede reaccionar a otros y además el mismo enfermo puede tolerar en un momento dado del curso de la enfermedad unos mejor que otros por lo tanto solo la constatación repetida de qué o no qué me hace daño es lo que permite que esa persona pueda decir pues eso lo puede hacer o eso no lo puede hacer pero es que el enfermo no vive solo vive en una familia una familia que le gustará a lo mejor una determinada marca de colonia o usará un producto de limpieza en la casa que le encanta usar porque qué bien que limpia si hay un enfermo en el seno de una familia toda la familia tiene que cambiar de hábitos no vale que esas normas las cumpla el enfermo si el que está conviviendo directamente con el enfermo no lo tiene claro ese familiar le está haciendo daño a mi enfermo por más familiar que sea tratamiento médico el principio básico es muy simple prevenir antes que curar el control ambiental es importantísimo bajar la carga tóxica como ya también se comentó evitar estímulos nocivos a muchos órdenes de la vida y a muchos niveles ambientales alimentarios farmacológicos se pueden usar fármacos con estos enfermos hay muchas comorbilidades que necesitan de fármacos pero si es un enfermo de sensibilidad química múltiple tienen que ser a dosis mínimas con mucho cuidado a veces dosis que dirías que son infraterapéuticas pero que a ese enfermo le hacen mucho impacto tratamiento psicológico es que con la que está cayendo quién es el valiente que se mantiene incólume psicológicamente y le está pasando todo esto hay que tratar los aspectos psicológicos porque el enfermo necesita que alguien le apoye luego hay el tratamiento fisioterapéutico que tiene también en momentos puntuales su razón de ser micro gimnasia porque realmente le tienes que plantear un ejercicio a unas dosis tan mínimas que te dice es que el ejercicio que de la piscina municipal por ejemplo donde voy a hacerlo es que me han puesto en el grupo de la tercera edad yo veo que mis compañeros pueden hacer muchísimo más que yo bien que tus compañeros hagan lo que puedan aunque sean ancianos y tú no tú no puedes pero ese ejercicio te irá bien y otros otros significa que se postulan otras cosas pero que no las especifico porque aunque se usan y aunque están en el mercado de momento no tienen suficiente validación y por lo tanto hasta que no la tengan quedarán en otros la evitación supone aislamiento el enfermo aislado el aislamiento es una forma de malvivir o de sobrevivir hay razones para recomendarlo parar esa saturación que el enfermo tiene ante los químicos preservarlo de la contaminación pero tiene unas grandes dificultades de cumplimiento el hecho de que como profesional lo recomendemos porque estamos hablando de una alimentación especial de una limpieza especial de una cosmética que no tenga parabenes de unos fármacos a dosis mínimas ambientalmente nos vamos a plantear muchas cosas el hecho de la aparición de la mascarilla en la vida de un enfermo a veces en algunos enfermos es un trauma y prefieren no salir a enfrentarse a los comentarios que supone el hecho del uso de la mascarilla nosotros en la clínica CIMA hicimos un primer modelo de protocolo de una sala blanca donde el enfermo pudiera ingresar sin que tuviera todos esos peligros que una habitación hospitalaria no acondicionada les suponía ese primer modelo que se inició en el 2008 y en el que estamos trabajando día a día para que se implementen más centros pues ha tenido su repercusión en Cataluña ya que en un determinado momento CatSalut en Cataluña se lo planteó también y por lo menos se inició un protocolo de recomendaciones al menos en servicios de urgencias porque el enfermo te decía me encuentro lo suficiente mal como para ir a urgencias pero sé que en urgencias y con los productos que allí usan me voy a encontrar peor ¿qué hago? bueno pues en Cataluña ya hay todo un protocolo para los servicios de urgencias para que estos enfermos puedan acudir a pedir ayuda médica se habló también del documento de consenso de la sensibilidad química múltiple a nivel español que apareció en el 2011 hay que seguir avanzando también se ha dicho es un documento de consenso lo siguiente sería hacer un protocolo si puede ser todavía más amplio que el catalán mucho mejor lo que no conviene tener cerca es este panorama por nada del mundo y este es mucho mejor pero ojo no sabemos si a medio kilómetro más arriba alguien está vertiendo un producto químico por lo tanto para poder decir que este paraje es un paraje seguro para mis enfermos tendría que medir el agua tendría que medir los lodos del lecho del río tendría que medir si hay pesticidas en las hojas de estos árboles por lo tanto parece idílico pero hay que demostrarlo Madrid es una gran ciudad además tiene cosas muy interesantes que ver y este Madrid me encanta pero si el Madrid al que yo venga a visitar es este mejor nos vamos todos porque esa contaminación está perjudicando no solo a la persona que ya enfermó sino al que todavía no ha enfermado no hay un capítulo que es importante que es el tabaco un enfermo que me diga que tiene sensibilidad química múltiple que se encuentra mal pero que me diga que fuma está tirando por tierra la posibilidad de que yo le haga un diagnóstico realmente de sensibilidad química múltiple porque en la última revisión que hice sobre el tabaco en cada cicarrillo hay trazas de más de 3.000 tóxicos diferentes por lo tanto preservarle de unas cosas cuando en realidad se está poniendo entre pecho y espalda más de 3.000 tóxicos por el hecho de fumar un cigarrillo pues realmente es un contrasentido el tratamiento psicológico pues es un tratamiento de apoyo que es necesario en algunos tramos de la evolución de este enfermo existe la terapia cognitiva conductual los grupos de ayuda mutua técnicas de relajación técnicas de afrontamiento de aquello que le está pasando con la finalidad de que el enfermo no claudique emocionalmente por el hecho de padecer esta enfermedad y ayudarle a buscar alternativas de vida que le permitan seguir adelante porque enfermo pero está vivo y tiene una vida por delante que vivir el objetivo final es buscar todos aquellos parámetros y pueden ser varios que supongan en cada caso la posibilidad de que ese enfermo tenga mejor calidad de vida hay que educar a la sociedad los productos que tienen estos logos en su envoltorio no están para que el envase quede más bonito es porque nos están avisando de una peligrosidad y esa peligrosidad nadie se la lee nunca educar a la sociedad porque no será porque no tengamos información nos están avisando otra cosa es si entendemos el aviso es una responsabilidad de todos que esto sea aquí no solo de quien enfermó y bueno con esta diapositiva termino mi charla gracias por su atención muy bien muchas gracias Ezequiel muchas gracias a la Fundación para la Salud y Ambiental por la organización de esta jornada y al Hospital Ramón y Cajal y al resto de organizadores y muchas gracias sobre todo a ustedes por su atención y sobre todo a estas horas de la tarde después de estar aquí desde las 9 de la mañana espero no aburrerles mucho yo tengo que comprender que ustedes casi todos provienen del ámbito sanitario yo me he tocado hablar de las consecuencias jurídicas o de los problemas jurídicos que plantean estas enfermedades ambientales y yo me voy a enfocar sobre todo porque el tema es excesivamente amplio me daría para mucho tiempo voy a enfocar sobre todo el problema que plantean la contaminación electromagnética he elegido este tipo de contaminación porque me parece el paradigma de lo que está sucediendo actualmente en la legislación y en los tribunales de nuestro país con los temas ambientales que ya les anticipo cuáles son en primer lugar la ausencia y la ineficacia de la normativa existente la descoordinación en las distintas administraciones y todo ello trae como consecuencia una gran inseguridad jurídica y una indefensión para los ciudadanos bien pues el primer el principal problema ya entrando un poco en materia con que nos encontramos los juristas a la hora de abordar desde el punto de vista claro jurídico la contaminación electromagnética o la contaminación ambiental en general es lo que hemos estado viendo en el día de hoy la falta de reconocimiento no solamente de las de las causas que producen las enfermedades incluso en muchos casos de la propia enfermedad en sí las autoridades sanitarias como hemos estado viendo no reconocen gran parte de las enfermedades que hoy nos ocupan y tampoco reconocen la mayoría de las causas que producen esas enfermedades si no reconocemos las causas difícilmente podremos abordar las consecuencias en la actualidad no pueden existir dudas ya está han pasado ya décadas desde que esto se haya más o menos resuelto de las consecuencias para la salud que tiene el tabaco y de las consecuencias que tiene por ejemplo el asbesto hay muchas sentencias judiciales ya en nuestro país que han condenado a empresas por la contaminación en asbesto para responsabilidad civil y el punto de vista del tabaco como ustedes bien saben la propia publicidad reconoce que es un producto que puede causar cáncer de pulmón como el asbesto otro ejemplo que yo suelo poner es cuando yo empecé a plantear demandas judiciales por contaminación acústica hace más de 20 años que es uno de los temas en los que yo me inicié desde el punto de vista ambiental porque me parecía un problema de cierta importancia que existía bueno pues las primeras sentencias una de las cosas que decían era que que no había demostrado la relación de causalidad es decir que yo no podía demostrar que esa persona estaba sufriendo insomnio o estaba sufriendo jaquecas o lo que fuera como consecuencia del ruido que estaba sufriendo entonces claro yo lo que planteaba en el recurso es que la única manera de demostrarlo sería aislar a esta persona en una burbuja y que solamente estuviera sometida al ruido que le está causando el foco algo que desde el punto de vista de los como decimos en los foros jurídicos es una prueba diabólica porque nadie puede estar aislado para poder probar plenamente cuál es la fuente o el foco de contaminación que está sufriendo esto se resolvió en los tribunales de justicia desde el punto de vista de esta contaminación acústica y ya es una jurisprudencia reiterada que el que está sufriendo el daño no hace falta que acredite ese daño ni hace falta que acredite la relación de causalidad que se presupone se presume se presupone que el que está sufriendo una contaminación acústica o un ruido el que está sufriendo esa contaminación está sufriendo un daño es algo parecido al que si yo acredito que me están dando con un martillo en la cabeza no hace falta que acredite que eso me está produciendo unas dolencias en mi cabeza pues algo así tan sencillo ha tardado bastante tiempo en ir cuajando en los tribunales de justicia y hoy es una jurisprudencia como digo reiterada pero que nos ha costado bastante tiempo no solamente a mí sino a muchos abogados que nos dedicamos a esto conseguir que tenga una doctrina ya consolidada algo parecido tendríamos que conseguir para el resto de contaminantes ambientales y desde luego para la contaminación electromagnética la relación de causalidad desde el punto de vista de la doctrina jurídica del siglo XIX que es cuando se hizo el código civil es prácticamente imposible conseguir hoy en día como he dicho tendríamos que aislar a los ciudadanos para que demostrar que solamente están contaminados por ese foco que nosotros achacamos que tiene y no tienen otros factores mayores el código civil exige tres requisitos para poder acreditar y para poder conseguir una reclamación por responsabilidad civil que son la existencia de una acción voluntaria por parte de una persona la existencia de un daño evaluable económicamente y el tercer requisito que es la relación de causalidad que decimos los juristas con un ejemplo práctico pues espero que ustedes lo comprendan si una persona o un gamberro tira una piedra y rompe un cristal pues la acción sería la mano que tira de una manera voluntaria esa piedra el daño sería la rotura de ese cristal y la relación de causalidad sería el itinerario que sigue la piedra que no hay ninguna interrupción que no hay bien pues esto desde el punto de vista ambiental hoy en día desde el punto de vista científico pues es como digo prácticamente imposible de acreditar por eso los juristas queremos y somos nos produce cierta satisfacción que los tribunales entiendan estas dificultades para probar el daño ambiental y nos surjan estas doctrinas de inversión de la carga de la prueba o de presunción del daño como la que he explicado desde el punto de vista del electromagnetismo el principal problema que haremos ahora es la deficiente legislación pero gracias a algunos tribunales de justicia esto se va superando yo tengo que decir siempre que son los tribunales de justicia no todos algunos son los jueces que tienen una visión actual y que utilizan el derecho para proteger a los ciudadanos los que vienen a dar la pauta de lo que tienen que hacer a veces los legisladores pues en materia de contaminación electromagnética contamos desde hace ya un año con una sentencia pionera en nuestro país que yo creo que es muy importante que es la primera vez que se reconoce a una ciudadana una incapacidad absoluta por sufrir la electrosensibilidad electromagnética tiene otra serie de enfermedades pero sobre todo la reconoce que está sufriendo esta enfermedad esta sentencia además es muy importante porque la reconoce esa incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo pero además hay un argumento que a mí me gusta mucho de esta sentencia que dice que esta persona no solamente está incapacitada para su trabajo sino para la vida habitual para la vida ordinaria la vida de cada día la cuestión que tiene que plantearse ahora es si esta persona no puede vivir en nuestro mundo a quien reclama yo no sé si ya se lo ha planteado o no pero lo cierto es que la sentencia lo recoge en fin voy a esta primera reflexión voy ahora a abordar lo que es propiamente la la problemática jurídica de la contaminación electromagnética haciendo una vista de pájaro primero por lo que han dicho las instituciones europeas en las últimas resoluciones me puede que me ha saltado una ya sí para después pasar a la legislación española desde el punto de vista sustancial lo que dice la normativa lo que dicen las normas también de competencias para ver quién puede quién tiene competencias para legislar sobre esa materia y por último voy a hacer referencia a lo que han dicho los tribunales de justicia sobre todo bueno el tribunal supremo y el tribunal constitucional bien desde el punto de vista del marco europeo podemos partimos de una recomendación del consejo europeo del año 99 en la que por primera vez se reconoce que los campos electromagnéticos son susceptibles de producir daños a la salud esto es enormemente importante por ese reconocimiento hay veces que nos dicen que somos alarmistas porque estamos diciendo que hay riesgos para la salud con los campos electromagnéticos también me lo han llamado y me lo siguen llamando muchas veces y resulta que eso está en la normativa europea y en la normativa española que es una fotocopia de esto como luego veremos es decir se reconoce que los campos electromagnéticos son susceptibles de producir daños a la salud y para evitarlo se fijan unos niveles luego veremos si esos niveles son adecuados si son pacíficos o no son pacíficos si hay unos estados que dicen que sí otros que dicen que no unos científicos que dicen que sí y otros que no pero lo cierto es que establecen unos niveles por lo tanto si se superan esos niveles se producen riesgos a la salud la cuestión está en quién controla esos niveles cómo se controlan y si se controlan pero está ya hay un reconocimiento de riesgos para la salud los otros puntos importantes que trata esta recomendación como digo es del año 99 es la importancia de promover la información al público sobre los efectos a la salud de los campos electromagnéticos la importancia de tener a los ciudadanos informados de todo lo que esto puede causarles y la importancia de promover la investigación veremos que luego esto se va repitiendo y veremos cómo esto ha ido cayendo en un saco roto algo que también nos han estado diciendo en el día de hoy bien del año 99 pasamos nueve años después al 4 de septiembre de 2008 y al 2 de abril del 2009 con dos resoluciones del Parlamento Europeo transcurren nueve años y diez años como digo y el Parlamento Europeo echando la vista atrás después de estos nueve y diez años son dos resoluciones prácticamente iguales las he unificado comprueba que existe un incremento notable dicen de la exposición a las personas de las fuentes de los campos electromagnéticos y comprueba que aparecen nuevas enfermedades vinculadas a los mismos comprueba que existe un incremento de las controversias científicas sobre los efectos de la salud de los campos electromagnéticos y hace especial hincapié en las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente y el informe Bioiniciativa que hablan de efectos en la salud constatados comprueba el Parlamento Europeo que existen unas discrepancias abismales en normativas internacionales les voy a poner un ejemplo en España tenemos los niveles que estableció esa recomendación que son 450 y 900 microvatios básicamente para según la frecuencia va en función de la frecuencia para la telefonía móvil bien pues en Nueva Gales del Sur en Australia el nivel máximo permitido es 0,001 es decir casi no casi más de un millón de veces menos que lo permitido en España y en muchos países europeos esto es una esto es una cuestión que claro como no vamos a hacer reflexionar a las instituciones europeas tiene que hacer reflexionar a todo el mundo resulta que en Nueva Gales del Sur todo el mundo funciona con móviles funcionan perfectamente los móviles no ha habido ni una sola queja de que no existiera cobertura yo conozco gente que vive allí bueno no hacía falta pero en fin creo yo que se hubiera trascendido entonces si no es necesaria esa potencia ¿por qué se establecen unos niveles tan altos? unos niveles que son prácticamente inalcanzables se lo pregunta al Parlamento Europeo y nos lo deberíamos de preguntar todos se comprueba también que los límites de exposición no han sido actualizados y son los mismos nueve años después a pesar de esas controversias y a pesar de esas discrepancias se comprueba que aparecen grupos especialmente vulnerables como son las embarazadas y los niños y se comprueba una cosa muy curiosa desde el punto de vista jurídico es que las compañías de seguros excluyen expresamente los daños a la salud que se derivan de los campos electromagnéticos y las estaciones de telefonía esto es algo que lo constata el Parlamento Europeo claro hace pensar porque si alguien sabe de riesgo son las compañías de seguros son expertas porque no quieren asegurar porque sí que aseguran yo he visto las pólizas y aseguran otro tipo de daños por ejemplo si se cae la antena pero los daños a la salud que se producen o si se incendia un incendio pero los daños a la salud derivados de las radiaciones las excluyen concluye el Parlamento Europeo pidiendo a la Comisión y a los Estados Miembros que se revisen esos niveles de exposición y las distancias de seguridad también a los centros sensibles que se aumente la información a los ciudadanos la segunda vez que lo dice el Parlamento Europeo y que se aumenten las ayudas públicas a la investigación la segunda vez que lo dice ahora está la disculpa de los recortes pero antes no ni tampoco se investigaba bien con esta resolución pasamos a lo que ha dicho el Consejo Europeo el año pasado hace un año el 27 de mayo del año 2011 el Consejo Europeo da un paso más y ya dice claramente que es preciso reducir la exposición a los campos electromagnéticos y especialmente hace hincapié a los equipos domésticos hace especial referencia al wifi a los decks a los móviles aconseja que se reduzca a 0,1 microvatios esa M es micro no lo he puesto bien porque mi teclado no tiene el micro aconseja el Consejo Europeo la reducción de los 900 que habíamos visto con anterioridad a 0,1 100.000 veces menos microvatios centímetros cuadrados y a medio plazo aconseja que se reduzca a 0,01 microvatios la diferencia es abismar aconseja que se dé preferencia a las conexiones por cables aconseja porque no puede otra cosa porque son reconstrucciones que no tienen carácter vinculante no lo he dicho antes pero bueno no son directivas son resoluciones son recomendaciones son resoluciones meramente a efectos de recomendar que se revisen las normas actuales de exposición cuya base científica presenta graves deficiencias he subrayado esa frase porque me parece demoledora está diciendo que la base científica en la que están basados los niveles de nuestro estado por ejemplo y de gran parte de los estados presenta graves deficiencias yo lo que no entiendo es como no al día siguiente del 28 de mayo de 2011 no el gobierno español no puso un serie de investigadores a trabajar para hacer una normativa nueva ha pasado un año y tenemos la misma y penosa normativa que tenemos aconseja igualmente aplicar el principio de precaución y el principio de la hora bueno el principio de precaución es un principio doctrinal y el principio de la hora lo que viene a decir es que los niveles sean los mínimos necesarios para que se emita con seguridad es decir que exista cobertura si se puede tener cobertura con 0,1 pues que se emita a 0,2 si se puede tener a 0,001 pues que ese sea el nivel con tal de que funcionen las telecomunicaciones es lo que viene a decir el principio de la hora aconseja una vez más que se incremente la información y la investigación aconseja y esto es muy importante también lo subrayó instalar sistemas de seguimiento general y continuo ya veremos el sistema de seguimiento que tenemos en España que no sirve absolutamente para nada bien el Consejo Europeo aconseja que ese sistema sea general es decir que todos los ciudadanos tengan acceso a él y que sea continuo que continuamente exista un control y por último aconseja prestar bueno hay más cosas en esta resolución pero yo lo he resumido aconseja prestar especial atención a los electrosensibles adoptando medidas especiales de protección incluidas zonas blancas esto es algo enormemente importante es decir zonas en las que no exista contaminación electromagnética ninguna donde puedan vivir como le sucede a la persona que hemos hablado antes de la sentencia bueno el principio de precaución lo voy a saltar porque es un bien con esto pasamos a la legislación española como he dicho la legislación española viene a reproducir casi literalmente la primera de las resoluciones que vi con anterioridad del año 99 estableciendo los niveles de la frecuencia entre 200 es decir que para la telefonía móvil serían 450 900 y 1000 que como hemos dicho las instituciones europeas están diciendo que están totalmente obsoletas y establece un sistema de control que me voy a retener un minuto en él el sistema de control que establece la normativa que tenemos actualmente en nuestro país establece dos cosas un estudio detallado previo a la instalación del equipo en cuestión de la antena de telefonía previamente a conceder la licencia tienen que presentar un estudio detallado en la que se acredite que no se superan los niveles que acabamos de ver algo bastante fácil y en segundo lugar exige una certificación anual una vez al año las operadoras tienen que presentar una certificación por un técnico competente en el que se diga que revisada esa instalación sigue sin superar los niveles la cuestión está que sucede los 364 días del año restantes y las 23 y 55 minutos del día restante que las instituciones europeas dicen que se tiene que controlar nadie lo sabe si ustedes tienen la sospecha de que una antena de telefonía le está causando a usted daño en la salud usted puede denunciarlo y en un tiempo que no sé cuánto es pero que deben ser varios meses van a venir un técnico le va a hacer una inspección y no se preocupen ustedes que van a decirle que no superan los niveles de manera que yo creo que el sistema que tenemos es prácticamente ineficiente bien entonces nos encontramos resumiendo lo que hemos visto hasta ahora con que las instituciones europeas el parlamento y el consejo están diciendo que hay que revisar la normativa que hay que reducir los niveles que hay que crear zonas blancas que hay que crear distancias de seguridad que hay que establecer sistemas de control y estamos viendo que la normativa que tenemos en nuestro país es del año 99 que lógicamente es anterior a todos estos consejos que nos da la Unión Europea y entonces el problema que nos encontramos pues es que ¿quién pone el cascabel al gato? ¿quién legisla? voy a hacer una vista de pájaro sobre las competencias porque comprendo que ustedes no son juristas y es un poco arduo pero en fin más que nada para que ustedes comprendan lo que luego han dicho los tribunales me voy a detener en las dos cuestiones fundamentales que he dicho con anterioridad en niveles y en sistemas de control de tal manera que la competencia de telecomunicaciones yo creo que a mí es algo que por lo pronto ya verán ustedes que está bastante clara pero que a mí no me importa mientras funcionan las telecomunicaciones yo lo que quiero saber son las consecuencias para la salud detrás de las telecomunicaciones el efecto que está causando a las personas a la salud de las personas bien según la constitución española y yo digo que voy a pasar un poco rápido de esto la competencia en telecomunicaciones ya me queda poco tiempo la competencia en telecomunicaciones es exclusiva del Estado y compartida en cuanto a sanidad y en cuanto a medio ambiente es decir el Estado tiene competencias compartidas con las comunidades autónomas en sanidad y en medio ambiente el Estado puede establecer las bases de sanidad y de medio ambiente pero las comunidades autónomas pueden mejorar estas bases es lo que está diciendo la constitución la ley general de telecomunicaciones dice algo similar dice que el procedimiento de determinación es competencia del gobierno estatal pero que los límites deben ser respetados dice en todo caso por el resto de las administraciones públicas dice respetados la cuestión que yo me planteo y que planteo ante los tribunales es si yo respeto ese límite si reduzco el nivel si mejoro la protección en mi opinión sí pero veremos a ver lo que han hecho los tribunales en cuanto a competencias autonómicas la constitución dice que tienen en materia de sanidad higiene y en materia de gestión en materia de protección del medio ambiente la ley general de sanidad dice algo parecido que el Estado de perdón que las comunidades autónomas tienen competencia en todas las materias que no estén reservadas al Estado es decir tiene una competencia residual todo aquello que expresamente no esté legislado para el Estado las comunidades autónomas en materia de sanidad pueden legislar eso es lo que dice la ley general de sanidad y en materia municipal en materia de ayuntamientos que son los que están más dinámicos en esta materia como luego veremos la constitución lo único que habla es de la autonomía municipal que tiene autonomía para la gestión de sus intereses los intereses y la garantiza y la ley de bases del régimen local dice bien claro que los ayuntamientos tienen competencia en protección del medio ambiente en salubridad pública en protección de la salubridad pública y en materia de ordenación gestión y disciplina urbanística parece claro por lo tanto que los ayuntamientos pueden legislar en materia de medio ambiente y de sanidad siempre que se respeten esas bases que hemos dicho que la constitución y la ley general de telecomunicaciones garantiza que tienen que ser del Estado la base es del Estado pero el resto de la legislación el resto de las competencias pueden asumirlas las otras administraciones algo parecido dice la ley general de sanidad voy a pasar de ello porque me estoy yendo de tiempo y lo más interesante es lo que han dicho los tribunales y algo parecido viene a decir la ley general de telecomunicaciones que dice que los ayuntamientos pueden imponer condiciones al ejercicio de las operadoras pero establece un límite y es que en ningún caso pueden establecer limitaciones absolutas al derecho de ocupación del dominio público en castellano llano vendría de ser vendría a querer decir que los ayuntamientos pueden legislar pueden mejorar la protección como hemos dicho antes pero lo que no pueden es impedir que las operadoras funcionen que las operadoras emitan las radiaciones electromagnéticas es decir que mientras funcionen los equipos volvemos a lo mismo los ayuntamientos pueden legislar bien esto es lo que dice la normativa visto con vista con vista de pájaro y que han dicho el tribunal supremo vamos a centrarnos en el tribunal supremo y en el tribunal constitucional si me da tiempo bien el tribunal supremo desde el año 2001 la ley del año 99 desde el año 2001 ya estableció una línea jurisprudencial pongo ahí tres sentencias pero hay muchas más es una línea jurisprudencial consolidada dice que la competencia estatal en telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio para entender a atender a los intereses derivados de su competencia urbanística incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y medioambientales y que los ayuntamientos pueden establecer condiciones para la instalación de antenas y redes de comunicaciones relativas a medioambiente etcétera etcétera en ningún caso pueden suponer restricciones absolutas al derecho de emisión o desproporcionadas nunca pueden afectar al derecho de emisión o nunca pueden ser esas restricciones desproporcionadas por los demás según el tribunal supremo hasta el año 2006 los ayuntamientos y las comunidades autónomas pueden legislar pero el año 2009 con la ordenanza del ayuntamiento de Barcelona el ayuntamiento a partir de esta sentencia el año de noviembre del 7 de noviembre de 2009 da un paso más y dice lo siguiente lo dice a partir de esa sentencia y ahí pongo otras cuantas pero hay bastantes más hay más de una docena de sentencias que dicen que el riesgo por los campos electromagnéticos no puede ser considerado cerrado desde una perspectiva estrictamente científica esto es algo muy importante porque está reconociendo que es algo que tiene que ir revisándose según se vaya viendo científicamente los efectos que producen parece una tontería pero esta declaración que dice el supremo es muy importante y como consecuencia de ese carácter abierto del debate científico los ayuntamientos pueden imponer medidas adicionales de protección adicionales de protección y en concreto límites o condiciones complementarios distancias de protección y pueden exigir licencias ambientales urbanísticas lo importante es que pueden establecer límites complementarios es decir que si la normativa estatal dice que el límite son 900 microvatios centímetro cuadrado yo ayuntamiento que considero que es ineficiente ese límite puedo rebajarlo esa es mi lectura de esta sentencia de esta doctrina jurisprudencial que como digo son más de 12 sentencias creo que eran 15 las que he resumido he puesto ahí las cuatro las tres o cuatro primeras pero es una doctrina consolidada y en diciembre de 2010 como consecuencia de la ordenanza del Che el Tribunal Supremo dijo una cosa que a mí me parece muy importante la ordenanza del Che establece una zona blanca una zona de no contaminación atmosférica que curiosamente es el palmeral del Che curiosamente consideran que las palmeras merecen una protección superior a los ciudadanos y entonces esto llegó al Supremo y el Supremo dice dijo que la prohibición de instalar antenas en determinadas zonas no tiene por qué considerarse impeditivo de la prestación de cobertura porque las operadoras habían dicho que existiese esa zona blanca esa zona de protección aunque sean unas palmeras iba a impedir la cobertura bueno pues el Supremo dice que no entiende por qué una cosa va con la otra mientras ustedes no me prueben esa falta de cobertura un argumento muy sencillo la carga de la prueba la tienen ustedes como ellos no consiguieron probar que no existía cobertura pues la ordenanza adquirió completa legalidad y el palmeral del Che está hoy día libre de contaminación neutromagnética gracias a Dios a ver qué pasa aquí bien bueno pues esta línea jurisprudencial que he visto hasta ahora como hemos visto muy protectora se quiebra por completo el año pasado el 22 de marzo de 2011 con motivo de la normativa catalana en Cataluña desde el año 2001 existía una normativa que redujo los niveles a la mitad más o menos de los existentes en la normativa estatal y el año pasado el Supremo nos sorprendió con una sentencia declarando nulos los artículos que hacían referencia a esa reducción a las distancias mínimas de protección decían que no podían y a la justificación la exigencia de que las operadoras tenían que establecer la mejor tecnología disponible motivos consideraba considera esta sentencia que las competencias autonómicas en sanidad y medio ambiente no pueden desvirtuar la competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones que las limitaciones de potencia y las distancias de seguridad son cuestiones técnicas de la exclusiva competencia estatal y que suponen restricciones al desarrollo de la red superiores a las de la normativa estatal que fragmentan el mercado y afectan a la libertad de empresa esta sentencia ha sido seguida de otras tres o cuatro creo recordar la última que he tenido conocimiento ayer es que en la ordenanza de la Coruña que también reducía los niveles también el Tribunal Supremo la ha anulado estos artículos es decir que parece que el Supremo está ahora en línea de considerar que las únicas competencias en esta materia son del Estado yo desde luego discrepo por completo y no soy nadie pero yo considero desde luego que el argumento en el que concluye el Supremo que se fragmenta el mercado yo entiendo que tampoco se acredita por el hecho de que se mejora la protección a los ciudadanos en la salud no entiendo por qué se fragmenta el mercado en todo caso tendrían que ser las operadoras las que tendrían que acreditar también esa fragmentación del mercado yo pongo un ejemplo que bueno algo que controlo bastante que es la contaminación acústica pues existe una ley estatal que establece unos decibelios máximos y existen unas normativas autonómicas que reducen esos decibelios no tanto con tanta diferencia como vemos en la contaminación electromagnética pero bien por ejemplo en el caso de mi comunidad son 28 el máximo y en la normativa estatal son 32 por la misma razón ahí estamos fragmentando el mercado una empresa contaminante acústicamente una carpintería que se quiere estar en Castilla y León tiene que aislar más tiene que invertir más dinero que lo que se exige en Cuenca por ejemplo y nadie ha dicho que eso sea realmente el mercado ¿me estoy excediendo ya? bien bueno estamos en esto espera ahora voy para atrás porque esto va para atrás ahora bueno pues voy a terminar con la doctrina del Tribunal Constitucional que también como vemos ha oscilado y últimamente está en línea con la última sentencia que hemos dicho del Supremo el Constitucional en materia ambiental venía diciendo desde el año 95 que es la primera sentencia que he encontrado lo que viene ahí la legislación básica tiene una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso pero que pueden permitir que las comunidades autónomas con competencia en la materia establezcan niveles de protección más alto yo creo que es clarísimo y meridiano se puede mejorar siempre la protección en materia de salud y medio ambiente se trata seguía diciendo el Constitucional de una estratificación de materia por niveles donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo pero mejorable para adaptarlo a las circunstancias de cada comunidad autónoma esta es la doctrina del Constitucional otra vez me falla esto bien ahora con motivo de la normativa de Castilla-La Mancha que era una normativa en vigor también desde el año 2001 en Castilla-La Mancha la protección era mayor establecía unos niveles de 10 microvatios centímetros cuadrados para todo el término territorio municipal el territorio autonómico y establecía 0,1 en zonas sensibles en niveles sensibles bien esa normativa salió en el año 2001 y el gobierno el gobierno de Aznar lo primero que hizo fue suspenderla consideró que invadía competencias consideró que era inconstitucional y el gobierno el gobierno estatal suspendió su entrada en vigor el asunto llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en un auto del 1 de octubre de 2002 dijo que había que levantar esa suspensión y tenía que era perfectamente legal la normativa porque las discrepancias entre normativa y estatal en materia de competencias no justifican la suspensión porque los intereses económicos de las operadoras no pueden prevalecer sobre los intereses públicos dirigidos a reducir los niveles de emisión y a minimizar el impacto ambiental y porque solo se justifica la subordinación de los intereses conservacionistas cuando se acredite que la aplicación de la norma va a generar perjuicios graves y reparables es decir si ustedes no acreditan que esa normativa ocasiona perjuicios graves y reparables ustedes las compañías que se dedican a que emiten esas radiaciones mientras no acrediten esos perjuicios graves y reparables mientras no acrediten que esto está impidiendo las telecomunicaciones pues porque no se va a poder mejorar la protección eso es lo que decía el constitucional decía porque acaba de sacar una sentencia en el mes de febrero de este año el tribunal constitucional a costa de esta misma normativa es curioso porque se está desdiciendo incluso en cuanto a la misma normativa a la normativa la ley de Castilla-La Mancha en la que ya muy resumidamente dice las comunidades autónomas no pueden alterar los niveles estatales así de contundente ¿por qué? por el carácter básico de la norma estatal que exige una uniformidad de los niveles y una unidad del régimen jurídico y del mercado vuelve a la unidad del mercado al final el argumento fundamental para el tribunal constitucional al igual que para el tribunal supremo es que considera que reduciendo los niveles se fragmenta el mercado y yo vuelvo al mismo argumento eso sería verdad si las diferencias fuesen para unas operadoras o para unas empresas o para otras pero cuando en un mismo territorio se establecen unos criterios únicos para todos los operadores mi opinión desde luego es que no se fragmenta el mercado bueno esto es en definitiva esta sentencia declara nulos la reducción de los niveles aunque no todos y la infracción con consciente bien ya mis conclusiones son las que ponen están ahí nos encontramos con una absoluta en materia de contaminación electromagnética una situación de absoluta inseguridad e incertidumbre para los ciudadanos por la pasividad legislativa del Estado que a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea y de los estudios científicos últimos y más importantes sigue sin legislar y estamos también en una situación de incertidumbre por los cambios de criterios jurisprudenciales las administraciones con competencia en materia de salud y medio ambiente que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos en mi modesta opinión deben legislar reduciendo los niveles de exposición de los campos electromagnéticos de manera que se protejan los ciudadanos de manera suficiente y incrementando los medios de control permanentes y de libre acceso para todos los ciudadanos muchas gracias buenas tardes bueno primero felicitar a los organizadores y a los conferenciantes porque han expuesto una situación realmente muy muy indicativa de cómo estamos ahora en las situaciones que estamos sobre la última comunicación de Agustín Bocos bueno quería redundar que no sólo la situación no ha cambiado desde el Real Decreto del 2011 del 2011 del 2001 perdón sin del 1066 de 2001 sino que desde que ha salido la ley de servicios lo que se llama la ley omnibus y la ley de los visados la carencia o sea la no necesidad de visados profesionales ahora la verificación la expedición digamos de los certificados que requiere el Real Decreto ya ni siquiera hay ninguna garantía de que eso pueda servir para algo o sea porque con la ley con la ley omnibus ya ni siquiera es necesario que un profesional competente los técnicos competentes que dice el Real Decreto eso ya no es necesario y vamos ni es necesario que el técnico que lo hace sea medianamente sepa de qué va aunque todos sabemos que las operadoras bueno tenían sus profesionales que los firmaban y realmente las verificaciones no las hacían esos profesionales sino un operario bueno que pudieran tener conocimientos limitados y por otro lado ya ni siquiera hace falta el visado profesional de estas certificaciones por lo tanto estamos en manos de lo que las operadoras quieran informar una vez al año si estoy de acuerdo está peor si y la ley esta permite una mera comunicación para que se conceda la licencia de funcionamiento es cierto pero a mí me parece más importante todavía que no se reduzcan los niveles y que no se controlen las inmisiones de los ciudadanos nosotros por ejemplo en Leganés un municipio de Madrid establecimos una ordenanza con un equipo y reducimos los niveles a 0,1 y pusimos un sistema de control permanente todos los ciudadanos pudieran tener conocimiento en todo momento con 300 puntos 300 sensores en término municipal para que cualquier ciudadano el punto más próximo a su vivienda supiera a las 24 horas del día la contaminación electromagnética que estaba sufriendo algo parecido a la contaminación atmosférica pero efectivo y de verdad bueno las operadoras como era de esperar lo han recurrido y han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspenda la entrada en vigor de esa ordenanza de tal manera que el tema de las licencias a mí me parece un tema secundario es un tema importante porque los ayuntamientos controlan a través de las licencias sobre todo si esa instalación está porque la mayoría de los ayuntamientos no tienen conocimiento de las estaciones de telefonía que tienen en su término municipal eso es una realidad como un castillo de grande no lo saben más de la mitad lo que yo he comprobado hasta ahora es que más de la mitad de las instalaciones están sin ningún tipo de licencia a través de la licencia teóricamente tendrían que controlar por lo menos su existencia y que cumplan las normas urbanísticas las normas paisajísticas pero lo importante es establecer un sistema de control de las emisiones de las emisiones y lo que llega a los ciudadanos y eso pues todavía estamos un poco lejos con esas últimas sentencias desde luego de conseguirlo son bueno dos preguntas o comentarios de don Agustín Bocos a mí me recuerda el tema este a la ley de incendios forestales en el sentido de que los incendios forestales en España bajaron cuando se prohibió construir nada sobre una zona incendiada en 20 o en 100 años bajaron los incendios inmediatamente casualidad seguro a mí tengo la sospecha de que si hubiera una normativa que dijera que ni los expresidentes ni los ministros ni sus familiares pudieran trabajar en 40 años en eléctricas ni en operadoras probablemente habría un cambio en las cosas cuando la gente se está buscando su futuro probablemente es muy tolerante con estas cosas y ejemplos tenemos de al menos dos presidentes atrás como primer comentario el segundo a mí el análisis que ha hecho de la sentencia y tal a mí a veces ha sido súper esclarecedor y claro por una persona que está lejos del mundo jurídico a mí me parece que este tipo de análisis sería buenísimo mandarlo a los ayuntamientos es decir que de alguna manera no sé no sé cómo esto llegara a una análisis así a los ayuntamientos para que sean conscientes y no venga el primer responsable de ayuntamiento posiblemente con buena voluntad diciendo no es que la ley me prohíbe a mí actuar entonces un análisis como este yo creo que sería buenísimo mandar a los ayuntamientos explicativamente diciendo no que lo podéis o hay una opinión jurídica que se puede hacer ustedes ahora lo ven el problema el problema del derecho en el que yo me tengo que mover es que claro hay una gran incertidumbre pero desde luego yo a la vista de las sentencias que he tratado de resumir no sé si habrá llegado a que ustedes las entiendan a veces son ininteligibles desde luego para cualquier ciudadano para los juristas y más para los ciudadanos pero yo creo que a la vista de estas variaciones pendulares que hacen los tribunales de justicia hasta que encuentran en su centro pues yo desde luego mi conclusión es la que he dicho con anterioridad yo si fuese alcalde de un municipio y estuviera preocupado por la salud de mis vecinos y creo que pueden estar dañados por la contaminación electromagnética yo mi obligación primera es velar por la salud y establecería una normativa que según 30 sentencias de Supremo recientes me permiten si eso llega al Supremo el día de mañana dentro de 10 años como ha pasado con la normativa catalana pues veremos a ver lo que dice pero mientras tanto yo tengo la conciencia tranquila de que he legislado conforme a mi conciencia y que he protegido a mis ciudadanos durante estos 10 años y luego el Supremo dice que he invadido competencias pues bueno lo siento mucho pero me preocupa más la salud de mis vecinos esa sería mi conclusión pero claro hay otros que se dejan llevar por ese tipo de problemas que usted ha destacado Hola buenas soy José Miguel Rodríguez director de Geosanix y bueno voy a empezar por la parte de atrás y en réplica la señora que hablaba de la ley ómnibus al contrario de lo que opina ella yo creo que la ley ómnibus lo que ha permitido es que no solo haya una parte que mide hasta que esa ley se hizo y que exigía el visado de un colegio en este caso el colegio de ingenieros técnicos no se podía pasar ningún informe visado en el que se hiciera alguna alusión a posibles efectos en la salud ese caso lo hemos tenido como empresa en el que hemos tenido que quitar todos los párrafos referidos a informes últimos científicos y lo único que te dejaban visar en el colegio era lo que la ley dice es decir no supera los límites de emisión establecidos en el real decreto con lo cual la ley ómnibus que es una ley que viene de Europa lo que hace es proteger a la gente porque ahora sí puedes llevar a un juzgado un informe de una empresa en el que diga que esa antena puede estar causando posibles efectos en la salud en cambio antes no podías te lo echaban para atrás simplemente te decían esto no te lo firmo esto no te lo firmo y esto no te lo firmo y ya bueno tú mismo solo de hecho la mayoría de informes que se han presentado y han sido visados por el colegio de ingenieros de telecomunicaciones me parece que muchos de ellos son una vergüenza porque se han firmado informes correctos cumpliendo la ley en hospitales en colegios en guarderías en centros de ancianos cuando la propia ley dice que en esos lugares se intentará no colocar vale que es un párrafo ambiguo pero en el espíritu de la ley lo que se intenta es proteger a unas personas que por otra parte en la reglamentación tal y como se hizo tal y como la hizo IGNIR no está protegiendo ni a mujeres embarazadas ni a niños ni a ancianos eso con respecto a la réplica con respecto a la intervención del doctor Ferran quería bueno felicitarle ha sido muy muy buena me ha gustado lo único es que yo lo que encuentro a faltar en toda la investigación de todas estas enfermedades es una variable más que habría que añadir al sistema y que quizá habría que ampliar y es una cosa que yo veo en general en los médicos es que ha evolucionado mucho la medicina en cuanto a la especialización y me ha gustado mucho la frase de ese doctor profesor que te dijo ve al enfermo como a tu madre efectivamente un médico tiene que hacer eso y eso yo creo que se ha perdido en la medicina en la práctica médica bueno el médico de asistencia primaria te envía al especialista el especialista te mira al codo nada más y no sabe más que de codos pero no sabe de todo lo demás y yo creo que eso es una cosa que falta incorporar y nosotros que nos dedicamos pues a una serie de trabajos de mediciones y tal entendemos que habéis obviado y se obvia en la investigación el factor lugar donde vive y mora y duerme esa persona que es un factor muy importante sobre todo en estas enfermedades que seguramente encontraríamos un denominador común en la mayoría de pacientes porque nosotros en el día a día del trabajo de las mediciones lo encontramos y no somos investigadores y lógicamente no podemos establecer una investigación para que se publicara en algún sitio pero al final dicen que blanco y en botella tiene mucha probabilidad de ser leche y entonces yo creo que ese otro factor que es el lugar donde duermes descansas que factores ambientales se encuentran y al hablar de factores ambientales no me refiero solo a la contaminación electromagnética al campo eléctrico que te encuentras en una cama sino que incluso hay alteraciones de por ejemplo el campo magnético terrestre que son medibles que son obvias y que se conocen y que por ejemplo la NASA en el Hubble tiene puesto unas protecciones especiales para cuando pasa por una zona especial de la Tierra que hay una alteración geomagnética muy importante pues esa alteración geomagnética terrestre la hay a nivel micro y se conoce se sabe se han hecho estudios hay algún estudio de algún investigador japonés le llama deficiencia de campo magnético o algo así al informe y eso es una cosa que no se estudia que no se investiga que nosotros medimos y que creemos que deberíais plantearos incorporarlo como una variable más del entorno de las personas afectadas y nada más es que estaba esperando si contestaba yo iba a hacer una apreciación como era una afirmación era un comentario yo iba a hacer una apreciación a lo que él estaba diciendo sería fantástico pero yo vengo de Asturias y a mí quien me diagnosticó después de 10 años después de un mal diagnóstico fue el irme a Barcelona porque son los únicos expertos bueno también hay en Madrid quiero decir pero en Asturias por ejemplo no hay un solo médico que te ponga en un papel tienes síndrome de fatiga crónica entonces claro con qué estudias con qué población estudias si a Madrid o a Barcelona te va a llegar a lo mejor una persona de Asturias o dos o tres no hay una población para poder hacer un estudio eso es un poco yo me metí a hacer enfermería ahora así como estoy porque es un poco lo que lo que intento promover allí que los estudios se hagan se hagan seriamente lo que pasa que ves que no hay no hay colaboración y todas y todas las personas que tienen ese diagnóstico es porque lo han traído de fuera de bien de aquí de Madrid o bien de de Barcelona entonces ese es el problema a la hora de de poder hacer una medición que sería lo ideal pero claro con qué criterios la mayoría de las personas que están diagnosticadas en Asturias están mal diagnosticadas perdón quizás sí es conveniente hacer una pequeña acotación es decir esto esto que decía el compañero pues es evidente es decir nosotros tendríamos que incorporar a nuestro protocolo todas las variables posibles no estas todas lo cierto es que no podemos manejar ni podemos obtener rendimiento ni siquiera de las que tenemos es decir tenemos muchísimas con esos estudios que hacemos tenemos una base de datos inmensa con la que es muy difícil trabajar podríamos estar publicando muchas vidas el problema frente a esto y lo dejo como reflexión es decir sobre fibromialgia por ejemplo sobre síndrome de fatiga crónica no hay datos fiables epidemiológicamente hablando comparativos pero sobre fibromialgia sí por ejemplo la EULAR la Liga Europea de Reumatología donde publicamos ese paper ahora en junio hay un grupo que se dedica hay un grupo que se dedica de reumatólogos a viajar por todos los países del mundo y valorar las prevalencias de las diferentes enfermedades reumatológicas una de ellas la fibromialgia bueno cuando nos aportan los datos hace unos años salió sobre en Bangladesh en tribus de la Amazonía peruana en Manhattan cuando nos aportan datos sobre fibromialgia la prevalencia de la enfermedad es prácticamente homogénea oscila entre un 2,54 y un 4,12 y eso es lo que se va publicando más o menos siempre en tribus rurales y entonces claro frente a eso se hace muy difícil saber cuál es el nexo de unión o diferenciador entre todas esas personas en lugares tan dispersos con dietas tan dispersas con entornos tan dispersos entonces ese tipo de publicación siempre hace que cuando uno valora las variables que tiene que tener en cuenta pues para poder orientar mejor al paciente no sabe muy bien qué tipo de prioridad tiene que establecer pero me parece una aportación interesantísima no me parece despreciable en absoluto interesantísima eso mismo lo hemos visto en lugares cercanos por ejemplo en Berga donde hemos visto mucha influencia radioeléctrica lo hemos visto y está publicado pero realmente no sé si es la variable más priorizable a la hora de valorar muchas cosas por ese dato que aporto es decir realmente la prevalencia descrita de esa enfermedad es prácticamente homogénea diríamos todos hombre pues no sé en el centro de Manhattan tendría que ser superior bueno pues no y bueno no sé tampoco tampoco sabemos muy bien por qué es una variable nueva que no se ha tenido en consideración ya ya pero esta gente se desplaza por todos los países entonces se hace y hay quizá quizá hay 34 publicaciones de sitios absolutamente remotos de gente que no está diagnosticada que se planta ya el equipo de la EULAR y que empieza a cribarse y cumplen criterios o no no lo sé pero me parece una aportación muy valorable yo había cogido el micrófono para hacer unas preguntas para contestar pero bueno sobre el estudio del del Rituximab se está viendo algunos resultados o todavía es pronto y la segunda pregunta es yo hace poco estuve leyendo bueno que se comparaba un poco los niveles de vedopamina que podíamos tener los enfermos de síndrome de fatiga crónica con los enfermos de Alzheimer no para llegar a desarrollar eso ese empeoramiento cognitivo y mental pero sí lo leí es que ahora mismo no sé ya sabéis mi memoria no sé en qué publicación fue pero vamos que se estaba como comparando un poco esa similitud sí bueno hay que diferenciar entre lo que son los niveles de investigación que tienen un proceso y que requieren que los datos se vayan validando con el paso del tiempo y lo que son los niveles clínicos son dos cosas distintas que a veces confunden al paciente experto que estudia el tema en profundidad vamos a ver el rituximab si me preguntas mi impresión personal no la publicada la publicada está publicada es un trabajo de primer nivel mi impresión personal es que el síndrome de fatiga crónica barra encefalomielitis miálgica pues es un grupo heterogéneo de patologías donde vemos la punta de un iceberg en el que subyace una alteración inmunológica prácticamente en todos los casos que no podemos saber muy bien cuál es en algunos probablemente la más consistente es la alteración de la actividad no tanto del número de las células NK sobre todo CD16 CD56 también CD57 CD3 en ocasiones por tanto de subpoblaciones linfocitarias hay algunos perfiles característicos pero nos da la impresión que todo aquello que se diga esto va bien para el síndrome de fatiga crónica y se diga globalmente probablemente es un error es decir tenemos que empezar a mejorar la definición de subgrupos partiendo de la base que todos nos van a manifestar clínicamente prácticamente lo mismo y por tanto hay que seguir avanzando para ver a cuáles les servirá o no a mí lo que me despista más y yo he estado en contacto con el principal investigador de este equipo noruego que además responde rapidísimamente al email debe trabajar de día y de noche se debe chutar el rituxi a mí lo que más me llama la atención es el excelente número de respuestas positivas que han tenido eso nosotros mismos incluso en rituximap en la artritis reumatoide refractaria no lo tenemos no lo tenemos nosotros nos movemos en porcentajes más bajos entonces no sé muy bien el tipo de población que han seleccionado no lo tengo muy claro cumplen criterios pero no lo tengo muy claro nosotros hemos aplicado rituxi nosotros trabajamos para la seguridad social andorrana y eso es una ventaja porque nos permite aplicar a los escasos pacientes con síndrome de fatiga crónica que hay en Andorra Andorra es un país pequeño y hay una población pero los vemos prácticamente a todos y entonces hemos podido aplicar rituxi y nuestra impresión es ambivalente es decir no sabemos muy bien cómo valorar la respuesta y en este artículo de los noruegos la respuesta la evalúan esencialmente a partir de los seis meses es decir que no sé yo creo que hay que esperar creo que no hay que desdeñar las posibilidades de tratamiento inmunológico o antiviral para subgrupos de pacientes pero el rituxi es un fármaco potencialmente peligroso muy peligroso y por tanto hombre si yo lo aplico a un paciente con artritis reumatoide pues con unas inflamaciones importantes que no me ha funcionado con ningún antitnf o con un mieloma en este tipo de pacientes yo no sé muy bien si debemos depositar muchas expectativas ahí probablemente haga falta mucho nivel de investigación y detectar el subgrupo respondedor antes es decir este 65% que le respondía a los noruegos a qué perfil de paciente corresponde para que no demos palos de ciego y podamos empeorar algunos pacientes cuando bajan de 1500 leucoos la cosa se pone cruda con rituxi perdón no sé si me he extendido bueno yo para la gente que queda aquí quería aclarar una cosa en Madrid no existe ninguna unidad de síndrome de fatiga crónica eso para información de los que no sean de la ciudad las personas que estamos aquí o el resto de España nos vemos obligados a ir o a la clínica de Ferran por ejemplo o pedir derivación al hospital clinic de Barcelona eso es una derivación que se hace por la seguridad social que en principio te la aceptan pero que tiene una lista de espera de tres años entonces imaginar el empeoramiento del paciente que además de que lleva ocho o diez años peregrinando por consultas cuando por fin cree que puede tener un diagnóstico le dar una lista de espera de tres años yo quiero hacer un llamamiento muy importante a Madrid a la sanidad de Madrid o a la sanidad de Castilla-La Mancha o a la de Andalucía o a la de donde sea estamos cronificando a los enfermos mucho más de lo que son no solamente eso sino que están habiendo ya niños diagnosticados con estas enfermedades que ocurre que pasa porque no se está moviendo en la sanidad el que esto no se convierta a lo mejor voy a decir una tontería o una burrada en una epidemia si ya hay cuatro millones de diagnosticados de fibromialgia probablemente los de la fibromialgia tienen también fatiga crónica o síndrome de fatiga crónica y además ese QM pues entonces ¿qué va a pasar dentro de 20 años? ¿cuántos vamos a ser? porque si de aquí a 20 años no vamos a tener una solución ni siquiera o unos protocolos o unos diagnósticos o lo que sea pues estamos dando palos de ciego quiere decir que la gente joven que ya está siendo diagnosticada muy probablemente tenga hijos y muy probablemente si se está hablando de que la leche materna puede ser un desencadenante de que el niño pueda seguir siendo enfermo aparte de la madre o los padres pues ¿para cuándo vamos a tener aquí en Madrid esas unidades de síndrome de fatiga crónica aunque sea una y a lo mejor ir dejando esas unidades de fibromialgia tan malas que lo único que hacen es seguir empeorando al paciente porque al no haber ni unos protocolos y al no haber unas direcciones fidedignas pues bueno pues lo que están haciendo es cronificar y cronificar y cronificar entonces yo por favor para los que estéis aquí pues pido que esto lo divulguéis y bueno pues que lo sepáis sobre todo tengo algo que decir respecto a Barcelona el grado de saturación de enfermos que sufre el hospital clínico de Barcelona es tan alto que llegó un momento en que partieron la ciudad de Barcelona por la mitad y ahora no se aceptan nuevos pacientes de la propia ciudad de Barcelona salvo si eres de la parte izquierda de la ciudad si eres de la parte derecha te quedas sin la primera visita lo digo para actualizar datos si quería contestar por alusiones soy Miguel Ángel García Sol de Villa neurólogo del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá y tenemos montada una unidad de fatiga crónica desde hace cuatro meses pero no está lo digo para para evitar efecto llamada no está a disposición libre dentro de lo que se entiende que es la el área única de salud de la comunidad de Madrid precisamente porque hemos empezado porque tenemos muy poco horario porque tenemos muy pocas consultas disponibles porque no tenemos autorización como tal para funcionar como fatiga crónica debido a que la unidad de fibromialgia ha decidido que eso entra dentro se mete dentro de sus competencias y que no podemos desarrollarla funcionamos solo y exclusivamente dentro del ámbito de nuestro propio servicio de neurología o sea los pacientes que van a la unidad de fatiga crónica son recutados por nosotros mismos y funcionamos sin que la actividad sea recogida como tal actividad cuando se hace la memoria del servicio la memoria anual que hagamos de este año los pacientes que hayan sido vistos en la unidad de fatiga crónica no van a figurar es decir es algo así como si yo que paso la consulta los miércoles ese miércoles en realidad no trabajo dirección médica y gerencia lo saben han dado el visto bueno aunque digamos que el visto bueno significa hacer la vista gorda o sea entender que yo trabajo aunque en realidad no eso no se va a ver en ninguna de las estadísticas del hospital la idea es ver cómo ir funcionando ir teniendo más posibilidades de trabajo sobre todo de horarios y de gente que esté en la unidad de momento estamos muy pocos pero con la idea que decía doctor Ferran García de que quizás la multidisciplinaridad no es tan importante como la formación multidisciplinar de los que estén es cierto que es un psicólogo neurólogo y muy poquito más tenemos ahora mismo pero la idea es comenzar lo que sí que es cierto es que no hay nada es verdad y por eso es por lo que nosotros hemos empezado y también es cierto que no nos vale para mucho por eso porque tenemos el miedo de que siendo muy pocos y con muy poca consulta si se abría se nos colapsara entonces empezamos muy poco a poco de momento no os vale para nada a casi nadie porque ya os digo que para venir a la unidad primero tenéis que ser visto por un neurólogo del servicio de Alcalá de Henares en la consulta ambulatoria y allí es donde se decide si se cumplen criterios o no para poder ir a la consulta siento que sea así de restrictivo pero es que de verdad que si no es imposible funcionar os lo puedo asegurar sobre todo ya os digo que el problema fundamental fue que desde reumatología se nos puso problemas para abrir la consulta específicamente de fatiga crónica porque los reumatólogos de mi hospital entienden que fatiga crónica fibromialgia es lo mismo y que estamos invadiendo sus competencias El reumatólogo tiene que salir del diagnóstico del síndrome de fatiga crónica el reumatólogo es un profesional que no está preparado para un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica esto hay que aclararlo porque exige una amplitud con la formación desde aquí la formación norteamericana es distinta porque los años que se hacen de medicina interna en los periodos de residencia y de reumatología tienen una conformación distinta pero el reumatólogo español desde mi criterio y la semana que viene digo lo mismo en la sociedad española de reumatología en el congreso de Zaragoza no es el profesional formado para el diagnóstico de un síndrome de fatiga crónica y eso es perjudicial para la investigación es decir actualmente el grupo sobre el que se puede publicar como he dicho antes prácticamente parece que sea absolutamente homogénea la fibromialgia en la prevalencia la fibromialgia que el síndrome de fatiga crónica que la fatiga crónica que la encefalomielitis miálgica que todo y eso es simplemente por una falta de cribado inicial probablemente ahora pues esta fase que ha dicho el compañero yo les felicito mucho aparte de ponerme a su entera disposición si alguna vez necesitas en algo pero lo cierto es que la impresión que tenemos los que trabajamos en esto desde hace años es que ahora hay que caer en el otro extremo del péndulo es decir una rigurosidad diagnóstica extrema probablemente dejando fuera pacientes que dentro de un tiempo entrarán en los criterios diagnósticos para poder tener un grupo homogéneoso por el que podamos avanzar esta es la impresión que tenemos por tanto cuanto más precisemos en el diagnóstico y más críticos seamos más objetivemos muchísimo mejor Hola buenas tardes bueno mi nombre como anteriormente había hecho una pregunta no dije soy Yolanda Barbazán pertenezco a la Federación de Vecinos de Madrid y también a la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética mi bueno mi exposición ahora iba a ser un poco breve sobre la la intervención de de Agustín Bocos cuando nos ha explicado la legislación española el real decreto que existe del año 2001 y también hay una orden ministerial que regula pues las condiciones de instalación y tal en esta orden ministerial se habla de unos unas distancias de seguridad de unos lugares sensibles como son guarderías colegios centros de salud etcétera sin embargo como bien ha dicho aquí una compañera se han hecho unas rebajas que ahora actualmente pues ya no es necesario los certificados del visado del colegio de telecomunicaciones también hace un par de años se ha rebajado la legislación con otra otra ley en la que las antenas menores a un vatio ya tampoco tienen que seguir los criterios que hasta ahora estaban marcados en esa orden ministerial estas antenas de menos de un vatio son las que están metiendo dentro de nuestras casas para dar cobertura a la telefonía móvil y fija esto es algo que tampoco se conoce por la población en general nos están metiendo antenas dentro de nuestras casas al igual que estamos rodeados por un montón de elementos también dentro de nuestras casas que son contaminantes como son los teléfonos inalámbricos los hornos microondas las cocinas de inducción los wifi de los vecinos también dentro de las escuelas o sea si se está protegiendo por un lado con la orden ministerial ahora mismo están metiendo wifi que son antenas dentro de los colegios y todo esto es algo que se desconoce y que sí que me gustaría que Agustín Bocos nos comentara un poco más el tema este que no tiene legislación en ningún sentido porque no solamente no se está cumpliendo la legislación que hay sino que cada vez nos están metiendo más contaminantes en las casas sin ningún control Bueno respecto a la primera parte de la pregunta de lo de las distancias de seguridad la normativa que hay el Real Decreto y la Orden si no recuerdo mal lo que habla es de minimizar el impacto a las zonas sensibles eso de minimizar pues es un término muy ambiguo que no concreta no vale para nada en mi opinión porque claro si eso llega a un tribunal pues no tiene ninguna validez ese término mientras no se establezca una prohibición de que no como pasó en el Palmeral del Che que dicho ahí no se puede ahí es una zona blanca ahora minimizar es que yo operadora pues tengo la obligación de procurar que allí llegue la menor emisión posible bueno pues bien lo procuro pero ¿cómo se controla eso jurídicamente? de ninguna manera y respecto a la segunda parte de la pregunta pues yo vuelvo un poco a decirlo antes yo creo que sí que es importante que los ayuntamientos sepan, conozcan y tengan sus mecanismos para conocer las instalaciones que existen ya sean de un vatio de más vatios y la que se ponga poner las fachadas la que se puedan poner las azoteas y que todas estén controladas y exista una licencia para todas ellas y que todas ellas por cierto pasen por caja porque la mayoría no pasan hoy en día la mayoría de las instalaciones de telecomunicación están en la clandestinidad en la mayoría de los ayuntamientos no saben lo que tienen y a mí me parece triste que a un señor que quiere poner un negocio de una peluquería por poner un ejemplo pues le frían a impuestos y a una operadora que está ganando un millón de pesetas de las antiguas al día que es la media que gana una operadora por cada estación de telefonía pues más de la mitad estén sin pasar por caja sin pagar un duro al ayuntamiento por las tasas que ya el supremo ha dicho que tienen plena legitimidad los ayuntamientos para cobrar pero por esa falta de control en las licencias se les escapan pero yo vuelvo a lo de antes las licencias es importante y es importante que cumplan todos los trámites y que el ayuntamiento no las conozca pero lo más importante es la inmisión que reciben los ciudadanos y eso la única manera de control no con una licencia sino con un sistema de control permanente y de libre acceso para los ciudadanos y hoy por hoy en ningún ayuntamiento porque lo único que lo tenía la Leganés y el Tribunal Superior de Justicia lo ha suspendido veremos a ver qué pasa cuando salga la sentencia definitiva ningún ayuntamiento en España tiene un sistema de control que mida lo que están recibiendo la contaminación electromagnética las radiaciones electromagnéticas que están sufriendo los ciudadanos bueno no quisiera ser descortés vamos a hacer las cuatro últimas preguntas aquella señorita del fondo este señor este señor y luego buenas yo soy Carmen Ovejero pertenezco a la Junta de Gobierno de la Asociación Madrileña de Encefalomielitis Mialgica y Síndrome de Fatiga Crónica y bueno tenía dos preguntas y ahora antes de hacerlas quiero agradecer al médico de Alcalá de Henares que tal y como lo ha planteado y tal y como yo me he ido moviendo en estos años por la Comunidad de Madrid sé que si lo han hecho es porque ha salido de ellos y no por parte de las entidades sanitarias porque de hecho yo estoy en la consejería intentando que hagan unidades en los hospitales públicos y se niegan entonces entiendo y les doy las gracias de que ellos paso a paso hayan mostrado sensibilidad e intenten ayudar a los enfermos haciéndolo ellos y entiendo que espero que les acepte su dirección médica hacerlo y por otra parte que a ver si consiguen involucrar a médicos internistas porque como muy bien dice el doctor Ferran el síndrome de fatiga crónica se puede diagnosticar desde mi punto de vista por medicina interna y neurología nunca por neumatología y la pregunta concreta era para la doctora Ana Cusco que parece que se está especializando mucho en el síndrome químico múltiple lo hablo desde el punto de vista en que yo padezco las cuatro enfermedades entonces mi pregunta es ¿ustedes creen que la Organización Mundial de la Salud no está dándole la validez suficiente a la sensibilidad química porque se entienda que puede ser derivada de la disfunción inmune del síndrome de fatiga crónica? Bueno, aquí hay mucha de la que cortar el que se diga de una manera oficial que existe la sensibilidad química múltiple supone por lógica que hay legislaciones que ahora están pues a unos niveles y tendrían que rebajar digamos peligrosidad aquí se ha hablado desde el punto de vista jurídico y también médico de que existe en nuestra vida cotidiana peligros inadvertidos si se reconoce la enfermedad como enfermedad habrá que ser consecuente con ello por lo tanto hay intereses desde políticos a económicos a que eso no avance con mucha rapidez y entonces claro la sensibilidad química múltiple queda en un rincón por motivos que no conocemos porque cada vez hay más publicaciones serias que refrendan el que realmente la comunidad médica tendría que estar más al tanto de todo esto ¿Usted es la reclamación de un cliente independiente del SFC? A ver si yo soy médico clínico y o sea a mi mesa llega a mi despacho llega una persona que tiene un problema independientemente de que la comunidad científica diga o deja de decir yo tengo ese enfermo delante que me está pidiendo ayuda y que yo tengo creo algunas directrices y algunas estrategias que le van a permitir mejorar por lo tanto tengo que trabajar con el hoy del enfermo independientemente de que mañana me lo reconozcan ese enfermo lo tengo delante hoy y por lo tanto tengo que actuar como médico hoy ¿de acuerdo? Me pasa si me permite yo creo que hay que diferenciar la pregunta tenía un gran calado y yo haría una diferenciación todos los pacientes por ejemplo que padecen procesos de dolor crónico las espondilitis anquilosantes las artritis reumatoides las artrosis agresivas etcétera prácticamente la inmensa mayoría a lo largo del curso natural de la enfermedad van a sufrir el proceso de hiperreactividad es decir la hiperestimulación del sistema nervioso central va a hacer que esos pacientes se conviertan en pacientes que tienen una gran intolerancia a los ruidos una gran intolerancia a la luz eso es muy habitual si lo preguntamos si no lo preguntamos no es así pero en cambio si lo preguntamos es muy frecuente entonces yo creo que todavía no estamos en el punto en el cual somos capaces de diferenciar entre la verdadera sensibilidad química y lo que son los procesos de hiperreactividad que acompañan a muchas enfermedades que cursan con dolor y que al cabo aproximadamente pues entre 5 y 8 años de estarse produciendo de forma continuada eso por ejemplo está muy descrito en la enfermedad de Crohn pues esos pacientes que se tornan tan hiperreactivos que pueden parecer pueden parecer que sean sensibilidades químicas cuando son procesos de hiperreactividad entonces me parece que sería muy interesante ir cribando la diferencia entre tengo un paciente con dolor crónico por la causa que sea que se me está convirtiendo en hiperreactivo y por tanto paro el fenómeno o tengo un paciente con sensibilidad química múltiple yo creo que eso se puede llegar a discriminar si somos clínicos hábiles en la consulta si recuerda la diapositiva era un trípode había el tema de saturación química también había fibromialgia y también había síndrome de fatiga crónica y un proceso doloroso crónico incluso que no fuera fibromialgia interviene también sería una mesa de cuatro patas una pregunta para doña Ana María hace referencia a la PNI en una de sus diapositivas ¿qué tipo de abordaje o qué camino seguir con respecto al tema de la alimentación y del ajuste? A ver estamos ante enfermedades que cuando las conozcamos más profundamente podemos decir con más con más propiedad que son multifactoriales eso para empezar o sea la alimentación es un factor de mejora evidentemente no es el único pero desde luego como a esa hipersensibilidad central se llega por un verdadero bombardeo de estímulos a nuestro cerebro que por eso se desequilibra se sobrepasa el hecho de bajar esa sobreestimulación que va a producir esa hiperreactividad pues estamos rebajando digamos el nivel de desencadenantes entonces cuando ya hay sensibilidad química múltiple cuando digamos el zafarrancho de combate ya está en pleno apogeo tenemos que ir disminuyendo estos factores que nos van a llevar hacia una clínica franca entonces con la alimentación ecológica lo que conseguimos es pues el profesor Oleas que lo ha explicado muy bien o sea en una alimentación mediterránea aparentemente sana hay tantos químicos mezclados con la alimentación que se añaden a esa alimentación y que nosotros nos tragamos digerimos e incorporamos a nuestro organismo que sacando todo eso estamos propiciando una línea de mejoría una de ellas no es necesariamente la única pero es un factor de mejora que sea ecológico o no significa pues que si es ecológico no habrán pesticidas los nutrientes de la tierra no tendrán químicos o sea a ver usted tiene que tener en cuenta que una lechuga comercializada en cualquier supermercado el campesino que la está criando pues una lechuga con fertilizantes y pesticidas tarda unos 15 días en crecer si nos vamos a una huerta ecológica donde los fertilizantes son naturales donde no hay pesticidas donde se siguen métodos antiguos de digamos de huerta de cultivo esa misma lechuga tarda tres meses en crecer y entonces claro es que es abismal es una sobre protección una superproducción forzada que altera el alimento por más lechuga que sea y por más sana que pensemos que es eso está claro pero la PNI no se basa en que un producto sea ecológico no me refiero me imagino que se basará en que dependiendo del tipo de alimentación el producto ecológico lo que hace es disminuir productos que son disruptores endocrinos si pero no dará referencia a la PNI con respecto a eso por un lado está que se consuma productos ecológicos porque es menos agresivo a nivel químico pero igual hay determinados alimentos que pues acentúan los síntomas puede ser la berenjena o el tomate o de lo que se habla en gran medida se habla de estresantes esa es mi pregunta los estresantes pueden venir incluso los estresantes psicológicos estresante es algo que está forzando la máquina la podemos forzar de diferentes maneras un café por ejemplo un café el problema es cuando lo adecua a cada persona es decir si usted hace una recomendación genérica no sirve probablemente no tenga éxito entonces la clave que antes no he respondido lo que decía la señora aquella respecto a la dopamina es decir sabemos que hay personas que son grandes secretores de dopamina les haces unas dopaminas unas catecolaminas en orina de 24 horas y constantemente la están secretando entonces les tratas de fibromialgia con productos que incrementan la dopamina que son los más normales y el paciente empeora inmediatamente a la segunda dosis sea con pregabalinas sea con lo que sea en cambio hay otros pacientes que son hipo excretores de dopamina entonces claro hay alimentos también que producen más secreción de unos pero que cuando hacemos el perfil lo que nos damos cuenta es que todas esas personas no tienen lo mismo ni van a responder igual entonces el punto clave es cómo hacer una recomendación para cada persona ese es el punto clave y que eso sea viable hay un trabajo muy interesante sobre las curvas invertidas de dopamina que sitúa la fibromialgia muy cerca del Parkinson y nos demuestra en qué pacientes con una simple prueba en orina de 24 horas ya que no se puede hacer resonancia funcionada a todo el mundo estamos en otros niveles pues nos permite saber qué pacientes son más respondedores al fármaco y lo van a tolerar y otros no probablemente si extrapolamos eso no sólo a los fármacos que sería el extremo sino muchas otras cosas estrés situaciones etcétera tabaco formas de vida pues encontraríamos el porqué unas personas es compatible y otras no tenemos que seguir avanzando en lo que es el futuro de la medicina que en definitiva es la farmacogenómica la adaptación de los fármacos y de las recomendaciones a cada persona hoy en día seguimos en la generalización a ver conviene que haya protocolos hay que luchar para eso pero a la vez no sirve el pretaporte hay que ir al traje a medida para cada enfermo siguiendo unas primeras directrices que son que sean comunes pero luego tienes que bajar al terreno de la personalización hay una cuestión que a mí no me ha quedado totalmente claro que es el tema de los grupos de riesgo es decir yo el efecto de matriz ambiental lo veo claro lo que se ha comentado aquí con el ambiente químico el ambiente electromagnético el horror este en que vivimos cada vez más la cuestión es si por ejemplo se han hecho estudios no sé si me ocurre en monjas de clausura o las clarisas descalzas por ejemplo o en la selva profunda amazónica o en las aldeas rurales del norte de España o en las aldeas rurales chinas es decir realmente si este tipo de cosas que estamos viendo solo ocurre en nuestras ciudades occidentales en el primer mundo occidental o realmente en el tercer mundo más profundo esto no aparece eso es la primera cuestión pues no me ha quedado claro en los grupos a los que estamos tratando es decir son nuestras ciudades y nuestra forma de vida y dentro de ella yo que sé las monjas de clausura no son factor de riesgo no sé a mí esto no me queda claro y no he visto un dato en ese sentido y lo segundo es preguntar a los dos médicos de la mesa si han encontrado evidencias o tienen cuestiones de otras aproximaciones de la medicina como ejemplo la homeopatía causa efecto positivo o ayuda a este tipo de enfermedades ambientales emergentes digamos pues lleva el tiempo que lleven otras cosas están descubriendo pero aproximaciones no tan son más personalizadas no tan preta por té llave en mano de cómo es la homeopatía si puede ayudar en estas cosas que no he visto referencia a eso en ese sentido si la monja de clausura que usted se refiere tienen en el convento un microondas y ponen dentro un recipiente de plástico está con el mismo riesgo que si es un ama de casa en su casa no podemos saber a ciencia cierta cuánta carga tiene cada persona porque a veces en la segunda tercera cuarta visita te está refiriendo recuerdos antiguos de cuando iba al huerto del abuelo y comía las manzanas del árbol si tenemos que hacer un recuento bibliográfico de todo lo que aquella persona ha ido acumulando desde su más tierna infancia incluso el DDT que usaba su abuela en el flica de los años cincuenta pues claro vamos sumando 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 y si queremos tener todos los parámetros en la mano y todas las posibles fuentes de contaminación de una persona en concreto es inabordable actualmente inabordable yo creo se refería mucho a los niveles de publicación es decir si había claro sobre sensibilidad química múltiple no sobre fibromialgia sí que es a lo que me he referido y en ese caso asombra que la prevalencia parece prácticamente igual en áreas rurales que en áreas urbanas que en tal que no hay prácticamente ninguna diferencia y sobre síndrome de fatiga crónica hay muy pocos trabajos si se va uno si sale de la nomenclatura y se mete en medicina deportiva entonces se encuentra más cosas sobre fatiga idiopática sobre intolerancia al ejercicio que es la frase que hay que buscar en PUTMED exercise intolerance y entonces se encuentra que prácticamente en todas las poblaciones si usted pone pone un auditorio a correr pues hay una población pequeña que no aguanta ni 200 metros otros que es dentro de márgenes de salud más o menos aceptables pero eso no sabemos si es extrapolable o sea que la respuesta sería que no hoy por hoy no lo sabemos pero la impresión global partiendo de la fibromialgia es que hay menos diferencias de las que aparentemente tendría que haber bien vamos pues con la última pregunta muchas gracias bueno primero creo que no me identifiqué antes soy Victoria Ramos y soy del Instituto de Salud soy investigadora en el Instituto de Salud Carlos III contesto por alusiones primero a la interviniente antes estoy completamente de acuerdo con ella que no solo ya las instalaciones de telefonía móvil que parece ser que es lo único que causa alarma social en la población todas las demás instalaciones de potencia más baja se introducen en cualquier centro comercial comunidades vecinos colegios sin ninguna necesidad de supervisión por parte de ninguna autoridad y bueno y eso es porque en España la legislación pues es más tolerante hay países como Reino Unido que exigen certificación de picoceldas nanoceldas y de todas las disposiciones radioeléctricas no solo las instalaciones que cubre el Real Decreto como hemos dicho antes de instalaciones base de radiodifusión sonora y televisión y en cuanto a lo que dijo el interviniente antes entiendo no me debía explicar bien yo a lo que me refería era que con la ley nueva esa Omnibus simplemente la poca certificación que había antes que era dudosa y por lo menos cierto se limitaba a cuestiones técnicas que realmente eran los profesionales competentes lo único que sabían hacer porque realmente yo soy investigadora en el Instituto de Salud llevo mucho tiempo allí mi formación es de ingeniero he hecho un doctorado en medicina y para nada me considero con conocimiento como para hacer valoraciones de salud simplemente podría hacer mis valoraciones de condiciones de exposición de dosimetría y de una serie de factores de conocimiento pero vamos creo que competencias los ingenieros o personal técnico creo que antes por lo menos se garantizaba que no había ese no sé sintrusismo pero no se metían a hacer valoraciones de lo que realmente dudo que tuvieran conocimiento y entonces bueno por eso digo que no que entiendo que que estamos simplemente en peores condiciones de las que estábamos antes sin necesidad de que el real decreto se haya modificado ni ni se hayan digamos bajado los límites simplemente es lo mismo es un ejemplo traído por los pelos en una autopista pones una limitación a 300 kilómetros por hora obviamente todo el mundo nadie va a infringir esa esa limitación y con el real decreto pues pasaba lo mismo y si ahora encima tampoco se valora se va a evaluar adecuadamente pues bueno simplemente pues ya nos queda dar las gracias a todos a los ponentes a la organización y a ustedes yo quisiera que se fueran con la sensación de que asistir a esta jornada pues ha merecido la pena simplemente muchas gracias muchas gracias a los ponentes y a los ponentes que se va a evaluar a los ponentes